Hola, muy buenos días. Estamos en el webinar que organizamos entre FIRA y el BID y en esta ocasión estaremos discutiendo sobre las herramientas financieras y tecnológicas para promover la inclusión financiera en el campo, así como para tener un campo más eficiente y productivo. Entonces, bueno, sin más, iniciamos porque la verdad es que este evento va a estar súper interesante. Con nosotros va a estar Roberto Manrique. Roberto es nuestro representante del BID en México y él nos va a dar unas palabras de bienvenida. Por favor, Roberto, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran honor darles a todos ustedes la bienvenida a este webinar que hemos preparado junto con los colegas de FIRA. En esta ocasión estaremos analizando las herramientas financieras y tecnológicas que mejor pueden promover la inclusión financiera en el campo, así como minimizar el riesgo percibido en el sector. Quiero iniciar agradeciéndole a Alan Elizondo, director general de FIRA y al equipo de FIRA y también al del Banco Interamericano de Desarrollo que conjuntamente prepararon este webinario. El BID y FIRA somos muy contemporáneos. Nacimos hace algo más de 60 años y hemos sido socios estratégicos por muchos años. En conjunto, hemos incursionado en muchos temas de vanguardia, como el primer bono verde, incluye a la agricultura protegida, el primer bono de género en México, proyectos de eficiencia energética en el campo y próximamente temas de Big Data, uso de imágenes y datos abiertos. Quisiera agradecer también la participación de nuestros panelistas el día de hoy. Estoy seguro que sus intervenciones nos van a permitir más desafíos y más oportunidades de colaboración para atender la brecha de financiamiento y de innovación tecnológica en el campo. Antes de la pandemia de COVID-19, el sector agropecuario del país venía demostrando un dinamismo significativo que le permitió al país alcanzar un superávit en la balanza comercial agropecuaria en 2019. Sin embargo, esto no necesariamente se había traducido en una mejora significativa de las condiciones de vida de la población rural. Como lo explica claramente Alan Elizondo en el último informe anual de FIRA, el medio rural registra altos niveles de pobreza y de marginación, bajísima productividad, falta de infraestructura, limitaciones para la comercialización y, lo que nos convoca hoy, baja inclusión financiera. El sector financiero formal presenta una baja penetración en la economía rural. Únicamente el 2.1% del financiamiento bancario total de la economía se canaliza hoy al sector primario. Sólo el 16% de las MIPIMES del sector agroalimentario reporta tener acceso a financiamiento y el 70% de estas MIPIMES agroalimentarias utilizan recursos propios para financiar sus inversiones. Frente a esta situación quisiera resaltar algunas oportunidades de innovación que tenemos todos por delante. En primer lugar, los bonos temáticos tienen un rol importantísimo que cumplir. FIRA ha marcado la pauta en el mercado de productos financieros estructurados, emitiendo dos bonos verdes y un bono de género, en los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo el orgullo de apoyar con los marcos de referencia. El bono de género de FIRA fue el primero en México y el primero emitido por un banco de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. Su tasa de interés competitiva y el hecho de haber sido sobrescrito cuatro veces permiten calificarlo como un éxito. Este éxito es notable porque se da en un contexto en el que el 46% de las mujeres no cuenta con ningún crédito, ya sea formal o informal, y el porcentaje aumenta en las localidades rurales con menos de 15.000 habitantes. Aprender de esta primera experiencia para promover su replicación en el país, especialmente en el sector rural, es una tarea ineludible. Los bonos verdes del FIRA también marcan el camino a seguir para que el sector financiero pueda apoyar la lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas. Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el 15% de las emisiones de México proviene de actividades agrícolas y pecuarias. Y, para mantener su trayectoria de alto crecimiento sin aumentar su huella ecológica, la agricultura necesita invertir en técnicas nuevas de producción agrícolas que permitan reducir el impacto ambiental de producir alimentos para millones de personas. En segundo lugar, muy relacionado con este último punto, los emprendimientos tecnológicos vinculados al agro, que conforman la llamada revolución agrotec, necesitan un mayor impulso para atender la demanda de una población creciente mientras el espacio aprovechable se reduce. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo sobre este tema señala que, aunque cada vez hay emprendimientos tecnológicos vinculados al agro, la oferta todavía es muy reducida y su propuesta de valor aún necesita validación para poder ser llevada a mayor escala. Relacionado con esto, nuestra región necesita también aumentar la inversión en investigación y en desarrollo para el sector agrícola. En tercer lugar, nos entusiasma ver el crecimiento del sector fintech, un segmento del sector financiero que puede contribuir a cerrar estas brechas de financiamiento. Según el termómetro fintech, el valor anual de sus operaciones en México asciende ya a más de 3.600 millones de dólares, con casi 5 millones de usuarios y un índice de maduración del ecosistema del casi 50%. Es muy alentador que casi la mitad de las empresas fintech busquen solucionar los problemas de inclusión financiera, por lo que necesitamos encontrar los caminos para profundizar su penetración en el sector rural. Quisiera concluir proponiéndoles que en cada uno de nuestros intercambios el día de hoy nos pongamos en los zapatos de ese pequeño productor rural, de esa emprendedora rural que hoy nos necesitan más que nunca. Y los invito a que nos preguntemos cómo podemos hacer para que el sector financiero público y el sector financiero privado mexicano pueda estar lo más cerca posible a ellos, llevándoles soluciones prácticas, sencillas y ajustadas a su realidad para mejorar sus vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues muy interesante todo lo que acabamos de escuchar y les cuento que este evento está dividido en dos secciones. En la primera vamos a hablar de toda la parte de innovación financiera en el campo y en la segunda parte vamos a hablar de todo lo que es la innovación tecnológica. Entonces, a continuación les presento al actuario Alan Elizondo. Alan nos va a platicar sobre la visión de FIRA para todos estos temas de innovación. Alan es actuario de ITAM, tiene una maestría en economía y finanzas del London School of Economics. Bueno, ha tenido varios cargos en el gobierno de México, en la banca de desarrollo, ha sido consejero de todos los bancos de desarrollo, ha trabajado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como vicepresidente en temas de regulación y como director del sistema financiero en Banco de México. Y bueno, pues hoy es el director general de FIRA. Entonces, Alan, por favor, muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Leticia. Y bueno, quiero iniciar por respaldar cada una de las palabras que Roberto nos ha compartido en términos de nuestra relación con el BID. Con el BID hemos encontrado no solo un aliado estratégico, sino también un proveedor de tecnología y de detonador de acciones que ha permitido que FIRA avance en sus objetivos prioritarios, muy particularmente la inclusión financiera y la responsabilidad ambiental y social. Pero está por abrirse todo un territorio amplio para colaboración, como es la elevación de productividad y la eficiencia en las cadenas de valor del campo. Y para eso, pues solo debo mencionar que estamos en la época de la información, en la época de las herramientas digitales y es allí la gran oportunidad de entrar proveyendo de tecnología a los productores de nuestro país. Para hacer una presentación y compartir la visión de FIRA en este aspecto, quisiera compartir un documento. No sé si me pueden ayudar, Leticia, compartiendo el documento, que no me permite la pantalla. Ahora sí ya. Bueno, pues inicio esta presentación con una breve descripción del contexto en el cual nosotros vemos al campo y donde propongo pues dejar muy claro cómo la innovación y el uso de las herramientas digitales nos pueden ayudar a revertir el contexto que se presenta. A nivel global, encontramos que el crecimiento poblacional representará un reto al alcanzar 9.700 millones de personas. Pero en este crecimiento demográfico vemos también una tendencia que se revierte en el campo, no solo en México, sino en todo el mundo, donde existe un envejecimiento de la población y una migración de zonas rurales a zonas urbanas, donde para los años en los cuales tendremos esta población, la mayoría de la población estará en zona urbana. El segundo reto importante es el cambio climático y la seguridad alimentaria. Por un lado, el sector agro es productor del 23 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esto lo hace el segundo sector que más contribuye, pero también simultáneamente lo vemos como uno de los más afectados por esta tendencia. Y es, al menos en la experiencia en México, uno de los factores que han introducido más incertidumbre a la producción de alimento ha sido este cambio climático con una recurrencia mayor de eventos y desastres naturales que afectan la productividad de las parcelas y han llevado a zonas del país a cambiar su vocación agrícola. Y el último es la pobreza y desigualdad. Aquí enfrentamos también un doble escenario. Por un lado, el incremento esperado del PIB per cápita en la población mundial. Esto sucede prácticamente en todas las regiones, pero simultáneamente una concentración de la pobreza. Si bien la pobreza baja, como se aprecia en esta gráfica del lado derecho a nivel mundial, disminuye. Esta se concentra en regiones del mundo, particularmente en África, y nos hace enfrentar un reto doble, un cambio en la forma en que se alimentará a la población, pero una concentración de la pobreza que representa un reto para la humanidad. A nivel nacional, encontramos una baja productividad en la producción de alimento, esto comparado con otros países, y lo asociamos a una limitada acumulación de capital, un bajo uso de nuevas tecnologías y un menor tamaño de las unidades de producción con respecto a otros países. En materia de pobreza y marginación, es el 55.3% de la población en zonas rurales que se encuentra en esta situación, y esto compara y contrasta con el 37.6% que se observa en las zonas urbanas de nuestro país. Y finalmente, la baja inclusión financiera. Esto no solo se presenta a nivel país, sino que en el medio rural es más acentuado, donde solo un 7% de la población adulta rural cuenta con acceso al crédito formal. Y la reciente encuesta nacional agropecuaria nos muestra que es un 8.4% de las unidades de producción agrícolas en México los que acceden. Esto nos deja por detrás de muchos otros países, incluso algunos comparables a la situación económica de México. Ahora, este panorama es bastante fuerte, sin embargo, no es la primera vez que la humanidad se encuentra en una situación donde el crecimiento poblacional parece exceder las capacidades de un área de producción finita, de producción agrícola. Y esto se ha representado al menos en tres episodios. Esto es el primero, pues la revolución inicial de la agricultura, donde se transforma de recolector a agricultor y se desarrollan los primeros cultivos. Esto eleva las posibilidades de la población para alimentarse y inserta un cambio social muy relevante. El segundo es la revolución agrícola inglesa, donde a través de tecnologías muy básicas, como la rotación de cultivos con leguminosas y uso de estiércol, desarrollo de equipo agrícola para siembra, cultivo y cosecha, se elevan las capacidades de producción de diversas parcelas que se desarrollaban en Inglaterra. Y finalmente, la revolución verde, donde México resulta el epicentro de esa revolución, se hace uso de fertilizantes industriales, pesticidas y herbicidas, y la mecanización intensiva de la agricultura, así como semillas mejoradas, lo cual eleva las capacidades de producción e incluso hace ganador el premio Nobel a Norman Burlock por esta iniciativa que reduce el hambre a nivel mundial, no solo en México, sino en otras regiones de Asia. Y bueno, se consolida como el nuevo modus operandi en la producción. Y finalmente hoy, la era de la agricultura digital, en donde la toma de decisiones se apalanca de información en tiempo real, visión incrementada sobre requerimientos de nutrición, humedad, control de plagas y modelos de predicción de clima y rendimiento. Esto es exactamente la oportunidad que nosotros debemos de abordar y transferir a los productores del campo mexicano para poder revertir gran parte de la situación que yo presenté en las láminas anteriores. Ahora, ¿cómo vemos a la institución o por qué FIRA? ¿Cuál es el rol que juega en este concepto de innovación y la inclusión financiera? Bueno, en México y así como en otros países, nosotros estimamos que existen al menos tres problemas que hacen que el crédito se detenga o no fluya como se requiere en el medio rural. Y estos tres problemas los asociamos nosotros a una asimetría de información. El segundo, a los costos de supervisión que tiene el otorgar un crédito, sobre todo en regiones alejadas, como son las del medio rural. Y uno tercero, que es la falta del colateral. El problema de asimetría de información se relaciona con bajo conocimiento de la rentabilidad o productividad de las parcelas, sobre todo a aquellas de menor producción, la vulnerabilidad ante eventos climáticos, la calidad de la tierra o las condiciones de entorno, o la disponibilidad de agua que prevalece con los pequeños productores. Existe falta de información de historial crediticio y falta de datos contables o falta de historial de ingresos de producción. Esta es una problemática muy prevalente en otros segmentos del sistema financiero, pero en el campo se acentúa fuertemente. Problemas de costo de supervisión, donde ir a supervisar una parcela de tres hectáreas de maíz en Chiapas, resulta más oneroso que el beneficio que puede tener el otorgamiento de un crédito. Esto hace que el crédito deba de fluir a través de entidades para financieras que tienen un factor de supervisión más cercano, pero que elevan mucho los costos de otorgamiento de crédito. Y finalmente uno muy relevante, que es la falta de colateral en los activos de los pequeños productores, lo que inhibe el otorgamiento de crédito por representar mayores riesgos. Estos tres factores se conjugan, los tres al mismo tiempo, en el entorno del pequeño productor y nos supone un reto importante para revertir. Ahora, ¿cuál es el uso de la tecnología para potenciar la inclusión financiera y abordar estos tres problemas que acabo de describir? Bueno, vamos a dividir el uso de la tecnología en tres tipos de herramientas que nos permitan abatir estos problemas de asimetría e información. Los primeros son aquellos que se asocian al productor, al agricultor. Y es básicamente el uso de la tecnología para abrir canales de información que nos permitan conocer mucho más las condiciones de entorno de los productores y su historial de producción, así como sus ingresos. Esto vendría a suplir fuertemente la falta de información que hoy presentan y se supone que con estas herramientas abrimos el canal de crédito al dar mucha mayor información y mitigar riesgos. El segundo tipo de herramientas para abatir la asimetría de información es con respecto a la oferta de servicios financieros. La oferta de servicios financieros también es algo que está lejos de los pequeños productores y observamos nosotros al menos tres plataformas que son utilizables para abatir esta asimetría de información. Plataforma de seguros agrícolas con la cual el productor no solo pueda elegir sino cotizar seguros agrícolas ante la oferta de servicios que hoy existen en el país. Plataforma de operación de cobertura de precios, un insumo esencial de mitigación de riesgos para el productor. Está muy lejos de su alcance por ser productos que se cotizan ni siquiera en el país sino en Chicago. Es requerida la tecnología para acercarlos a los productores. En una plataforma de ofrecimiento múltiple de crédito a los productores donde hoy sucede esta oferta de crédito pero sucede a través de canales tradicionales que a veces dificultan que puedan los canales o los engranes de la competencia hagan que los costos bajen para el pequeño productor. Y finalmente herramientas de soporte para el desarrollo próspero del productor. Estas herramientas de soporte representan insumos para el pequeño productor ya sea de información o mecanismos para facilitar la venta de sus productos que lo apalanquen y que permitan que él pueda tener un mejor desarrollo pues en beneficio de su acceso a los productos financieros pero antes que eso en beneficio de su calidad de producción y de su desarrollo como agricultor. Entonces muy rápidamente entraré en cada una de estas herramientas. Una herramienta de georreferenzación e información espacial sirve para antes de dar un crédito. Permite por ejemplo a través de información histórica de variables agroclimáticas, ambientales, productivas y financieras hacer un diagnóstico mucho más preciso de las condiciones de desarrollo de las parcelas a través de esta visión que se puede obtener desde un escritorio. Durante la vida del crédito se verifica el desarrollo vegetativo del cultivo y aquí yo comparo a un pequeño productor con algún otro crédito que otorga el sistema financiero. es difícil que un crédito PYME tradicional pueda tener o acceder a una herramienta en la cual pueda uno conocer cómo se desarrolla su negocio. En este caso el negocio está asociado a un desarrollo vegetativo y en el caso del campo es posible darle un seguimiento oportuno cada semana sobre cómo progresa su negocio. Esta es una ventaja que tiene el campo sobre otros sectores para poder mitigar riesgos financieros y otorgar mucho mejor herramienta para ejercer acción preventiva. Permite la verificación de la inversión física. Es posible ver con estas herramientas si la cantidad que se habilitó de hectáreas es la que finalmente se habilitó por parte del productor. y esto permite encontrar cualquier diferencia y ejercer acción preventiva durante la vida del crédito. Y finalmente al final de la vida de crédito es también posible verificar en caso de siniestro cuál es el impacto que se tuvo cuantificar la superficie afectada y sobre todo también estimaciones de la productividad de las parcelas que permitan realimentar todo el ciclo de crédito y desarrollar modelos que pronostiquen la productividad con la información de los satélites. Esta es una de las oportunidades que ya estamos abordando desde FIRA y donde tenemos pues mucho optimismo dado que se puede adherir a los productos financieros que otorgamos a través de nuestra red de 80 intermediarios. Es también nuestra convicción que las economías de escala son importantes en este modelo de negocio y es por eso el llamado a FIRA a desarrollarlas para compartirlas con su red de 80 intermediarios. El open banking es otro esfuerzo que nos lleva a conocer mucho mejor cuáles son los ingresos de los productores. Como dije, los pequeños productores tienen dificultad para tener estados financieros que es la herramienta tradicional de análisis de los bancos para otorgar crédito y el open banking consiste en que una institución como FIRA pueda acceder a la información de transaccionalidad de las cuentas de captación de las personas que así lo autoricen. En este caso, estas personas son los productores, las pequeñas y medianas empresas del campo que si bien no tienen un crédito o a lo mejor no tienen acceso a otros servicios financieros, sí tienen una cuenta bancaria en la cual transaccionen los ingresos y egresos de su desarrollo productivo y es esa información la que se puede acceder con este esfuerzo que detona la ley FinTech y creemos nosotros que de nueva cuenta las economías de escala en acceder a esta información permitirán desarrollar herramientas no solo de perfilamiento crediticio sino de estimación de ingresos y de sincronicidad de ciclo productivo con flujos de dinero que ayuden al perfilamiento preciso de las condiciones de ese productor y detonen mucho más crédito hacia futuro este es el Open Banking estimamos que 2021 es el año de consolidación y ya participamos con la Comisión Nacional Bancaria en un programa piloto para detonar esta herramienta herramientas para abrir la asimetría de información de la oferta de servicios financieros plataforma de seguros agrícolas aquí no es nada distinto a lo que ustedes conocen en otros sectores como el de auto FIRA conoce y ha trabajado con las instituciones de seguros en cuáles los productos que deben de ser utilizados para asociar al crédito por región por cadena de valor por tipo de siniestro y se tienen estas tablas de información ya listas para poder ser compartidas en una plataforma y al menos conocer en una primera etapa la oferta de seguro de esa naturaleza en las distintas regiones esto es ponerlo a la mano de los productores y que ellos tengan un mayor conocimiento de quien los puede atender establezcan un contacto y puedan recibir cotizaciones de los riesgos en los que se involucran plataforma de cobertura de precios este es otro esfuerzo que FIRA ha desarrollado en el cual tiene una relación a través de corredurías con los mercados en Chicago para gestionar la compra y liquidación de coberturas con dichas corredurías esto es al tomar instrucciones por parte de los productores vía los intermediarios financieros sobre la compra de estos productos en estos productos hablamos de de puts y calls sobre todo de granos que cotizan en Chicago y con esto resolveremos la mitad del esfuerzo que es que los intermediarios financieros y los productores puedan contratar estas coberturas vía FIRA haciendo gala nuevamente de las economías de escala que FIRA puede proveerles y falta la otra mitad que es que FIRA pueda hacer cada vez más accesible esta plataforma de coberturas a pequeños productores para lo cual se requieren interfaces donde el productor pueda llegar directamente a la ejecución de estas coberturas y facilitar su compra no necesariamente asociado a los créditos que se otorgan esta es parte de la tarea hacia adelante pero creemos que esto es también una importante eslabón en los esfuerzos de FIRA para llegar de productos financieros a los productores de plataforma de crowdfunding de aquí lo que se busca es que hoy en día los créditos que se ofrecen a los productores lleguen no solo por la geografía en la cual se encuentran a través de las agencias que operan en todo el país por parte de FIRA sino que existe una interfaz tecnológica donde se puedan subir los proyectos que día con día se originan para que la diversidad de intermediarios que operan con FIRA los puedan financiar esta es una etapa cerrada de financiamiento que hoy sucede dentro del ecosistema FIRA pero que ayudará a que la oferta y la demanda estén cada vez más cercanos pero también buscan en etapas posteriores que estas mismas plataformas puedan llegar recursos a través de otros medios cuando se encuentran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria este concepto es digamos se opera el día de hoy pero con medios tradicionales sin hacer uso de una tecnología digital como es este tipo de plataformas finalmente cierro con estas dos plataformas que buscan apalancar al productor existen otras latitudes particularmente en Sudamérica plataformas que permiten a los productores acceder a la compra de insumos necesarios para el desarrollo agrícola ya sea fertilizantes plaguicidas o maquinaria esto se puede comprar es muy similar a las plataformas conocidas como Mercado Libre o Amazon pero dedicadas exclusivamente a productos agrícolos en México existe ya un ejemplo de este tipo de plataforma aunque en la plataforma solo se limita a la cadena de valor de algodón donde los productores de algodón agrupados encuentran compradores de sus productos a través de una plataforma que se instaló para ese propósito el reto aquí es poder hacer esta plataforma amplia para diversas cadenas productivas y que sea una herramienta para que el productor conozca los mejores precios de insumos en su región y simultáneamente conozca quienes pueden ser compradores de sus productos en todo el país y no recurra a los intermediarios que suelen mermar sus ganancias de producción finalmente esta última herramienta es una herramienta digital que pues se vuelve muy importante y ya ha sido probada en otros países y es un simple concepto de compartir con los productores a través de un teléfono celular información como costos de cultivo proveeduría de insumos condiciones de mercados agrícolas condiciones meteorológicas potenciales compradores de productos o proveedores de servicios financieros existe ya una recomendación por parte de Michael Kramer premio Nobel precisamente por el uso de tecnologías digitales para potenciar las condiciones de desarrollo en este caso de pequeños productores y pues insistir aquí que esta información ya existe lo único que falta es esta interfaz es importante mencionar que este tipo de herramientas son de dos vías por un lado se le da la información al productor pero el productor también puede alimentar de regreso al proveedor de la plataforma ya sea con fotografías de sus cultivos para dar seguimiento y recibir consejos sobre la evolución de los mismos es un concepto muy a la mano en varios sentidos pues bueno con esto cierro la presentación ha sido pues muchas herramientas en un poco tiempo pero bueno esta presentación solo busca pues despertar ideas y sobre todo dar un sentido de dirección hacia donde nos parece oportuno dirigir el uso de la tecnología en beneficio de los productores y con esto pues poder afirmar que pues en FIRA se trata de más de pues más que solo un crédito sino pues pretendemos llegar mucho más allá con los productores del país reitero mi agradecimiento al BID por abrir este canal y bueno pues quedo disponible para cualquier pregunta asociada al material que compartí muchas gracias muchísimas gracias Alan muy interesante la verdad ver muchísimos son los retos que hay en el sector entonces damos cabida para el siguiente panel en este panel justamente vamos a estar discutiendo cómo a través de innovación financiera finanzas estructuradas y blended finance podemos potenciar el acceso al crédito en el sector así es que le doy la palabra a mi colega Isabel muchísimas gracias Isabel good morning thank you Leti good morning thank you everyone for joining us today so I'm Isabel Braly I'm a financial specialist here at the IDB in the connectivity markets and finance division I mainly focus on the integration of ESG factors in the financial sector and on green and social bonds so I've had the pleasure to work with FIRA for years now first on green lines and then on the issuance of the pioneer green and social bonds the gender bond was the last one so it's a pleasure to work with you again all our colleagues from FIRA so in this panel we're going to talk about financial instruments and more specifically blended finance and thematic bonds for the agricultural sector so what are the opportunities what are the challenges how those instruments can participate into the digital revolution that Alan is mentioning and how can they have the small entrepreneur in the rural sector as Enrique was telling us it's one of the big challenge for us at the IDD the panel will be in English you can access the Spanish translation by clicking on the little globe on your screens we will have a Q&A session at the end so feel free to send your questions through the chat in English or Spanish and now let me introduce you to our speakers I have two experts and a banker for you today so first Bettina Prato she's been leading SAFIN SAFIN is a small holder and Agri SME finance and investment network you know I'm sure you all know SAFIN she's been leading SAFIN for the past three years it's a global alliance of around 50 institutions working in Agri SME finance it's headquartered at the IFAD and in beautiful Rome so prior to that she was a team leader for global policy engagement that in fact covering high profile international forums like the G20 the G7 and many others professional experience include academia United Nations system NGOs and the think tank she's written and spoken publicly in many different forums related to gender equality women's empowerment food security and blended finance and agriculture among others she's an Italian national she owns a PhD in political science from Berkeley University of California at Berkeley and degrees in international affairs and oriental languages from the George Washington University and from the University of Venice so Bettina thank you very much for being with us then I have Dr. Christine Negra of Versant Vision Christine is an international consultant working to advance climate smart agriculture she collaborates with development research and finance organizations to bring science into policy and market I had the pleasure to work with Christine and Fira on the green bond methodology for protected agriculture and I have witnessed what bringing science to markets really means Christine hi it is really good to see you again and last but not least our banker in this panel will be Alberto Lara Fira's chief financial officer Alberto is in charge of Fira's asset and liability management and more broadly of Fira's funding strategy he has coordinated several funding programs with international financial organizations such as DIDB AFD KFW CAF he's been one of Fira's champions for the green bond issuance program and recently led the Fira ESG portal project and promoted the issuance of the first social gender bond in Mexico Alberto holds a bachelor degree in economics from ITAM and MBA from the University of Rochester New York Alberto thank you very much for taking the time today so now I'm going to start with you Bettina after years of experience what have we learned about the proper positioning of blended finance in the toolbox what works what doesn't work and also how do you see for public development banks the role beyond multilaterals for banks like Fira how do you see their role in using and channeling those blended finance and using those instruments thank you Isabel thank you for the opportunity it's a real pleasure to be part of this group today and it gives me a pleasure to speak about the topic of blended finance because our network has worked quite a bit with IDB actually with the IDB innovation lab in particular and also with OECD on trying to build up the evidence base on the use of blended finance in agriculture and I just want to acknowledge also that Fira contributed to this effort with a case study that you can find on our website we're currently also working with convergence which many of you may know as the preeminent global network dedicated to blended finance to dive even deeper and look at how to achieve scale both of financial mobilization and of impact through blended finance in this sector so very timely moment for this conversation for me now let me start from the first part of your question that is about the proper positioning of blended financing in the toolbox what I think we're seeing in the past couple of years is I think a general embracing of blended finance as an important piece maybe even a game changing piece potentially for the agenda of financing for development particularly for sectors where the size of investment needs and also of business opportunities frankly exceeds the capabilities of governments and also development finance institutions so the sectors where the trillions are needed trillions of dollars are needed in spite of that if you look at the volume of blended finance transactions globally it hasn't really grown very much over the past few years it's fairly stable at a relatively modest figure of around 11 billion per year deployed between 2014 and 2019 so on the one hand you have I think an increasing comfort within different types of actors in the community for financing for development public and private with the concept of blended finance but in reality we're not necessarily seeing this part of the financial market really growing very much in terms of size and I think the reason for that is first of all that blended finance is not a panacea it is very specifically a way to structure finance around vehicles or projects that can deliver commercial returns over time as well as high development impact but where there are high risks or the investments are not yet investment grade so there's a specific space for application and blended finance is very much not a substitute for pure commercial finance but also not for the programmatic use of development finance more directly the second reason I think why it is increasingly part of the toolbox but not necessarily at a very large scale is that it's often difficult to determine in specific cases whether going the blended finance route is going to be the most efficient or even the most effective way as compared to direct programmatic spending for example and third it's often complicated to structure blended vehicles or blended transactions particularly in sectors like agriculture and I'll tell you why that is the case the sector of agriculture seems quite a straightforward case for strong rationale for the use of blended finance high risks for investors many investments are small scale they're fragmented they lack aggregation mechanisms the largest gaps in the system are very often for the highest risk type of capital but also the types of capital that can deliver more in terms of development impact so small scale finance SMEs early stage capital long term capital etc so you see generally speaking a solid rationale and there is growing interest I was looking at the most recent report on the state of blended finance by convergence that just came out very recently and what it tells us is that one third of global transactions that are captured in this database that are currently in fundraising mode are in agriculture so you see this trend but many transactions remain small in volumes the share of capital private capital mobilized in this manner is generally speaking very small and a very small share 5% or less of private capital generally mobilized through for example official development finance and we have many highly complex very bespoke transactions designed through blending in the sector so we need to overcome some of these challenges to take the markets forward something that we are trying to really focus our minds around within the network and Christine is also part of this effort incidentally right now is thinking about what we need for blended finance to achieve scale in the sector both in terms of mobilization and in terms of development impact so we have identified four models that seem to have highest potential and also greatest evidence of impact already and what you see in all of these four models whether it's integrated multi-instrument schemes that are designed to de-risk an entire financial market or it is large scale infrastructural company investments that's really focused on companies that have transformative business models with very large benefits at the bottom of the pyramid or it's blended funds that have very targeted investment strategies that are looking at the disrupting business models in the agri-SME space for example or the broader market development platforms that can generate new investment products including green bonds which you refer to or more pipeline all of these require very in-depth understanding of local markets and willingness to engage in local markets for the long run and these are characteristics that public development banks and I come to the last part of your question are very often endowed with much more than international development partners and the multilateral development finance institutions frankly speaking so I think and I will conclude here there is clearly an important role for public development banks particularly maybe second tier institutions like FIA in the blended finance market and many are already players in blended finance even though they may not call it that because they have experience with guaranteed products with credit lines for example with de-risking and enhancing the capacity of financial intermediaries to engage down market with smaller companies in the rural sector etc and what I think we are seeing right now is also the opening up of new potential mechanisms and approaches to blending for institutions like FIRA and other public development banks the first is this more going beyond blending through and for financial intermediaries in a classic sense and also de-risking new investment products de-risking investments in transformative companies de-risking the development of new value chains or de-risking platforms that are generating new projects for example there is quite a lot of that in the space of forestry or agroforestry including in Latin America right now the last third and last area where I see potential for the role of public development banks to also grow beyond you know the risk and financial intermediaries and this transformative company or infrastructure focusing investments is data you know this the director general of fear just referred to this making available data that can also improve the capacity of other actors to invest in blended structures in a more efficient way pricing risk more appropriately maybe understanding what models can be standardized and replicated therefore reducing transaction costs so to conclude I think that there's certainly scope to expand and deepen the role of blended finance in the sector and I think institutions like FIRA and other public development banks in the region really have an important role to play in that context over to you thank you Isabel thank you very much and I do think that FIRA is some kind of pioneer here because they've been using blended finance with success and they're also doing a lot this de-risking guarantees they are basically a guarantee program if I may say so at the origin and as we saw they just do a lot of data so I'm sure they have a lot to contribute to the public development banks community here so Christine we've talked a lot of blended finance can we can you share a little bit of your experience with those instruments maybe a little bit more on the green bonds because you've been doing this you've been specializing in solving problems to make this happen can you share a little bit and maybe tell us the story of the FIRA methodology with CBI and maybe other examples perfect and Isabel thanks I'm really happy to be part of the panel today and also I just want to note and thank the translators apologies my Spanish is not up to the challenge of today so absolutely so it was very exciting to see the issuance by FIRA of the protected agriculture bond as a way to mobilize commercial finance toward agricultural development in rural Mexico and again so I was especially excited of course because the bond was certified according to the climate bond standard and I've been working with the climate bonds initiative which is based in London but works globally to develop a Mexico protected agriculture criteria against which the FIRA bond was certified and the criteria was very importantly made possible by team deep dive study that was conducted by Lawrence Pratt and Juan Manuel Ortega is about that study as we go forward but that was really a critical investment small but important so to ensure that the use of bond proceeds are well aligned with international climate mitigation and adaptation goals and this is really at the core of the climate bond certification process and the criteria this study looked at several types of greenhouse technologies protected agriculture technologies in the Mexican context all of which use minimal energy for heating and lighting which is not true of greenhouses necessarily globally so it's kind of an asset in the Mexican context and compared those different types of greenhouses with open field production in Mexico and the data that was aggregated for this study did conclude after a very rigorous process and quantitative process that all the different types of greenhouses that they evaluated had both greater resilience so climate resilience to weather events etc as well as much higher production efficiency in terms of water agrochemical use energy use and therefore greenhouse gas emissions right so this is what we're looking for when we're saying is this a climate bond certifiable bond so again the study was really critical because it made it possible to quantifiably assert meaningful climate benefit from the financing from the activity of financing greenhouse construction in mexico and to use that to define specific eligibility criteria so you know again it's here i made good use of it it could be applied in other ways as well so importantly for greenhouses in mexico and this won't be true of every bond financed use of proceeds but the but in cases the greenhouses in the mexican context the finance technology itself so the greenhouses and the associated control technologies was determined to be a sufficient demonstration of climate benefit in and of itself because of the tremendous resilience and mitigation benefits of simply shifting from open field to the greenhouse modality and because greenhouse operators will have an inherent interest having made the investment to you know operate efficiently and to lower their cost of production all of which sort of dovetails towards sort of a common goal at the producer level at the finance level and at the green level so as a consequence of having that study and the findings that it generated it was possible to define the climate bond criteria using predefined technical criteria rather than requiring issuers to do a full greenhouse gas impact assessment or requiring some sort of exposed performance assessment which of course that's a lot of time and effort which could make it more difficult to sort of do that work of being thematically green just a couple examples to give you a sense of when we say predefined technical criteria what are just a few of the things that came up so the criteria specified that eligible greenhouses can only use passive cooling and can only use heating in winter months so basically on a very limited basis so really kind of setting limits on the amount of external energy input irrigation types are specified and monitoring is required to confirm that water use efficiency and the green benefit that comes with that is there use of hazardous chemicals are not allowed and so on because the data that was available at large scale for the study was primarily for tomato production the climate bonds initiative criteria specified that only tomatoes or similar types of horticultural crops are eligible in that particular criteria I can mention they're trying to develop a more global criteria now and wrestling with sort of a kind of more complex global set of issues just as an aside so you know I think what I observed from that process is that in some ways protected agriculture these greenhouses in the Mexican context that have minimal heating and lighting they do lend themselves relatively easily although I'm sure there was a lot of work along the way to a climate bond certification and because we were able to aggregate data to support that rigorous assessment of climate benefits so switching to think more broadly about sort of we're talking about national development banks and others that might be pursuing issuances of thematic bonds what are some insights that come out of that specific process so really the identifying an agricultural sector investment that has a strong green signature so it sort of comes a lot of green comes along with whatever's being financed so a change in practice a change in technology so identifying that is a key step it's really great when that that green that green element of the financed activity or investment that the adherence to green criteria like for example through a climate bond certification is inherent to the finance technology like we saw with the greenhouses or for example improved storage that would reduce crop loss would be another example to pursue in particular circumstances another thing that's advantageous if adherence to green criteria can be demonstrated through built-in data streams so for example where finance is delivered through a voucher system for eligible products such as soil test based blended fertilizers or a wide array of other things where the financing activity itself generates a data stream that allows that demonstration of adherence to green criteria is there in the case of themed financing that's focused on climate resilience targeting is a big piece of the conversation so you can make use of existing risk maps for example government agencies research groups produce these and it will be different resources in different contexts but so one example there would be financing efficient irrigation technologies in a targeted way to areas that are determined to be at high drought risk because it's going to be easier to demonstrate that the financing and adoption of these more efficient irrigation technologies in places that are higher drought risk you just get a bigger resilience benefit where you can see compare the base risk to the reduced risk so as national public development banks gain more experience with thematic bonds there's some topics to keep in the frame and maybe these echo a bit some of the points made by earlier speakers so borrowers and investees in the agricultural sector especially at that smaller scale need financing options that have good terms so viable interest rates for payment periods that are aligned with their capacity and their needs clearly a thematic bond needs to be linked to sustainability impacts in the ways that I talked about just a moment ago and also they need to be targeted in a way to building up assets and building up the value chain infrastructure that increases productivity profitability and resilience and over time that can increase the sector's attractiveness to commercial capital so it's not just that the thing itself that's being financed has its own benefit that's important but really ideally it's building up those assets building up producer capacity building up infrastructure and so on we've talked about data so of course everything I've mentioned requires fairly granular information like the data that were leveraged for the study that fed into the protected agriculture criteria so information about risks climate risks and other types of risks are in some ways new and emerging and finding their way into financial products how do we bring new and emerging knowledge which often is incomplete or patchy but again identifying places where that data is there to be able to understand risks and quantify them is very valuable of course you need information about the sustainability gain we talked about production of horticulture crops in greenhouses we're able to see the data on what the actual benefits were and so where you can demonstrate that whether it's through new practices value chain infrastructure new technologies etc and of course you need information about the magnitude and timing of farm or agribusiness level return on investment because that helps of course with the structuring and understanding kind of what the terms are who's eligible and so on in terms of data streams you know sometimes you actually have existing data streams you know the bond issuing bank actually has data streams through their normal course of business and some of that can be paired with data from in-region research or NGO partners you know you can sort of use some of that bank data and pair it together with the kind of other data layers maybe create some proxies that give you a reasonable approximation for risk and sustainability benefit a green benefit where some of this kind of key information needs can't be met with available data you know I think that's an opportunity where there's a relationship with other global donors to really sort of clearly define a data development proposal especially where there's determined to be you know this is the kind of thing where we see it's an important piece of the ag sector it's an important part of the development agenda we can imagine there could be a lot of thematic issuances you know where the data could really you know an investment in improved data that would kind of bridge the gap you know between being able to demonstrate green or other development benefit could really make the difference so you know I think you know as others have said given their established relationships their knowledge of the regional agriculture sector any data streams that they already do gather through their current portfolio national public development banks are well are well positioned to be to intermediate between agricultural borrowers investees and those international financial institutions and investors and they can be quite diverse that are sustainability seeking right that are looking for green or gender or other kinds of things because that's a priority that they've set for themselves so public development banks can leverage this unique position to develop well targeted well structured green or other thematic agricultural finance projects and the growing international demand that is very clearly out there suggests that this is a really good time to get that experience expand issuance of thematic bonds and other verifiably green forms of rural development finance so again I think it's been part of a reflects back to many of the comments from the other speakers and I'll turn it back to you Isabelle yes thank you Christine very interesting now I want to turn to Alberto because I want Alberto to give us the banker's perspective and even more I want Alberto to give us a CFO perspective because Bettina Christine and I we're pushing and pushing for lending finance for instruments and green bonds etc but I want you to tell us how you see it from the funding perspective for your institution the positive and the negative the good the bad maybe not the ugly but yeah can you share what you see as a CFO and can you also peer to peer because there are a lot of public development banks listening to us today can you share with your peers what you would recommend if some banks want to start the journey that FIRA has already gone a long way looking back what would you recommend what would be your recommendations claro primero bueno saludar a todos y agradecerles la invitación que me hicieron para participar hoy en este panel estoy muy contento de estar con ustedes lo lo primero que te diría y para hacer un poquito de antecedente de cómo ha sido esta camino de FIRA hacia todo lo que hemos logrado recientemente que han ya mencionado tanto ustedes como nuestro director general las emisiones de bonos temáticos que hicimos de bonos verdes de bonos sociales el lanzamiento de nuestro portal ESG y de cómo ahora estamos entrando en todos estos temas tecnológicos para combinarlos con el financiamiento este les quiero decir que hasta 2012 FIRA no se fondeaba en el mercado ni de otras fuentes de terceros teníamos como única fuente de fondeo nuestro propio capital pero las necesidades de crecimiento pues hicieron que entonces volteáramos al mercado de deuda primero fue el paso inicial que dimos para conseguir más recursos del sector privado para canalizarlos al financiamiento agropecuario que es el mandato que tiene que tiene FIRA en tan solo ocho años pasamos de ser digamos un emisor desconocido en el mercado este con muy baja participación a ser ahora en 2020 uno de los primeros ocho emisores en México y este y en todo este camino en todo este proceso pues claro que tuvimos que aprender muchas cosas y fuimos pasando digamos sí algunas dificultades y también tuvimos que pagar el precio este de ser nuevos en el mercado entonces en un inicio nos tocó pagar spreads de tasas de interés más altos que otros comparables con nosotros porque el mercado no nos conocía tuvimos que hacer una labor muy fuerte de promoción de difusión de qué es lo que FIRA hace de a dónde destinamos el financiamiento de cómo era nuestra estructura financiera de cómo se manejaba se manejaban las cosas en FIRA la parte de sistemas operaciones etcétera y donde bueno un punto fundamental también fue que el Banco de México es el financiario de FIRA y eso le da mucha estabilidad entonces con el tiempo fuimos evolucionando a otras formas de financiamiento no sólo con el mercado de deuda empezamos a trabajar también con bancos comerciales en México que nos dieron financiamiento y también con organismos financieros internacionales como ustedes como el BID como la FD la KFW el propio Banco Mundial la Corporación Andina de Fomento con todos ellos empezamos a trabajar digamos en diferentes momentos y fuimos construyendo de la mano de estos organismos una estructura mucho más elaborada compleja sofisticada y sobre todo sólida de lo que tiene que ver con cuestiones ambientales y sociales ahí fue fundamental el apoyo y la alianza que hicimos con estos organismos para poder estructurar en FIRA una base más sólida de despegue de toda nuestra plataforma ambiental y social esto comenzó hace muchos años en un inicio nosotros ya teníamos algo bajo estándares propios internos pero al trabajar con los organismos internacionales nos dimos cuenta de todo lo que nos hacía falta y de lo que era necesario cambiar y hacer para cumplir con estándares internacionales ya Cristín describía cómo fue todo este proceso por ejemplo para que la agricultura protegida fuera considerada en los estándares del CBI pues todo eso es parte de este proceso nosotros teníamos ya digamos bastante desarrollado solamente que no estaba debidamente estructurado debidamente organizado y aquí la ayuda del BID fue fundamental para que nosotros desarrolláramos esta estrategia y pudiéramos hacer entonces ya las emisiones de los bonos verdes y los bonos sociales en ese sentido es que nosotros vemos al fondero que tenemos con los organismos internacionales no sólo como una fuente más de fondeo de las que ya les describía yo del propio mercado otros bancos sino que en ellos vemos no solamente una fuente de fondeo sino una fuente de conocimiento de know-how de transferencia de experiencias que han tenido en otros países hacia nosotros y que nosotros hemos canalizado muy bien aquí en el mercado en el mercado interno entonces en este sentido lo que yo les puedo decir y lo que yo recomendaría a otras instituciones que están iniciando o que están por iniciar este este viaje esta esta jornada hacia una transformación más orientada a las a las cuestiones ambientales y sociales es que uno tienen que tener una estrategia institucional construida sobre la base de los de los pues de los principios ambientales y sociales una muy buena referencia pues son las metas de desarrollo sostenible de la los objetivos de desarrollo sostenible de la de la ONU por ejemplo tener muy claro cuál es la vinculación de su institución con esos con esos principios porque cada vez más los mercados tanto los mercados privados de financiamiento este como los organismos internacionales pues quieren o piden o exigen que los recursos que ellos están prestando instituciones como nosotros pues se canalicen a proyectos que sean sostenibles pero pero no sólo que sean sostenibles sino que estén certificados que sea que existe una certificación de que esos proyectos son sostenibles porque pues como siempre decir que es sostenible es muy fácil probarlo ya es distinto aquí la cooperación también que hemos tenido con los con los organismos internacionales es fundamental que nos han ayudado para para tener las las la second pay opinion de de entidades calificadoras especializadas para hacer los reportes anuales que se tienen que hacer de todo esto y entonces es importante que existan estas certificaciones y más aún cuando por ejemplo se puede contar con una certificación como la de como la del CBI que tiene reconocimiento mundial otra otra recomendación que yo les haría es que se traten de diferenciar de otros emisores y para esto ayuda mucho la emisión de bonos temáticos pero esta emisión de bonos temáticos digamos tiene que ser muy seria no es algo que se pueda hacer tan a la ligera porque representa cambios internos cambios en los procesos en las metodologías en los sistemas etcétera y todo ese camino hay que recorrerlo si se quiere hacerlo bien entonces pero sin duda este rasgo diferenciador ayuda mucho a abrir el mercado a utilizar los bonos temáticos como anclas para las emisiones más generales y de necesidades de financiamiento de las instituciones sirven muy bien sirven de mucho para efectos tanto de promoción como de posicionamiento de las instituciones en el mercado y bueno la otra también es que cuando se trabaja con estos organismos internacionales pues lo mejor es tratar de combinar el financiamiento que proveen con las cooperaciones técnicas o las ayudas los grants que dan para que se desarrollen diferentes tipos de proyectos porque esto ya en sí ayuda a construir estos programas de manera mucho más sólida más orientada y este y facilita mucho el desarrollo porque pueden servir estos recursos de cooperación técnica para la contratación de consultores especializados como fue por ejemplo el desarrollo de los marcos de referencia de nuestros bonos verdes y sociales que tuvimos con la con la ayuda del BID ¿no? Entonces eso es este en la parte en lo que yo les podría recomendar y por último pasando a la última parte la pregunta que que me hacías Isabel este en la parte de los digamos de los beneficios o bueno de las experiencias buenas y malas que hemos tenido en todo este en todo este proceso es digamos en la parte positiva yo te diría que tener un financiamiento así combinado de diversas fuentes incluidos los organismos internacionales bueno es muy benéfico para para tu portafolio de deuda porque pues ayuda a diversificar te permite hacer estrategias de suavizamiento de los vencimientos del riesgo de refinanciamiento entre otros ¿no? este la otra parte buena es lo que ya decía yo del acceso a este conocimiento y expertiz de diferentes especialistas alrededor del mundo que tienen los organismos internacionales este y en la parte digamos no 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 tan digamos no es que sea una parte negativa sino que fue la parte del proceso que nos costó este digamos echar a andar poner en claro cuando trabajábamos con diferentes inversionistas por ejemplo con los organismos internacionales a veces ellos tienen un estándar digamos muy elevado que aplica para ciertas situaciones en alguna parte del mundo tal vez pero que después en las economías ya locales pues no necesariamente tienen un este una adecuación así muy muy digamos perfecta sino que hay que hacer algunas adecuaciones hay que hacer diversas negociaciones también porque al final una cosa es lo que es deseable y otra cosa es lo que es alcanzable a veces la propia estructura jurídica en el caso de nosotros por ejemplo que no somos propiamente un banco pues no nos permite hacer ciertas cosas que un banco si podría nosotros estamos un poco digamos más constreñidos por lo que dicen nuestros propios contratos después la otra parte de 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 las cosas que no han sido o bueno no que no han sido positivas pero que que han sido un poco difíciles son que hacer el reporteo y el seguimiento de los diferentes programas de financiamiento o de los bonos temáticos pues es este es una tarea muy demandante y costosa no este porque como les decía hay que adecuar sistemas hay que estar reportando hay que contratar servicios hay que hacer auditorías entre otras cosas pero bueno aquí otra vez la ayuda de de estas cooperaciones técnicas con los organismos internacionales pues sirve mucho no porque puede sufragar estos costos y a veces no es tanto que nosotros digamos como tal no tengamos recursos para hacerlo sino que hay restricciones presupuestales que que no nos permiten llevarlas a cabo ¿no? y y este y bueno y la otra última cuestión no tan favorable diría yo es que trabajar con organismos internacionales también implica que que digamos como que a todos los países o a la mayoría de los países los pasan bajo un mismo rasero entonces lo que aquí en México puede ser lo que en otro país es un financiamiento barato en México puede ser caro ¿no? por las condiciones de los mercados de cada de cada país pero otra vez ¿no? este cuando uno mira los los financiamientos de organismos internacionales no nada más debe de ver el tema del costo sino todo lo que trae detrás en términos de la del del expertiz del conocimiento de la cooperación técnica este entre otras ¿no? y bueno creo que cubrí todas las partes de la pregunta que me hacías Isabel pero bueno de cualquier manera estoy aquí a la orden y eso es lo que tendría que comentarles por ahora gracias no si 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 quieran estar en contacto pueden y circularemos los detalles gracias de nuevo por el tiempo de hoy y entonces Leti es todo sigo muchísimas gracias gracias Issa Cristin Betina Alberto muy interesante lo que se nos estuvieron contando en este primer panel y bueno ya vimos cómo podemos utilizar todas las finanzas estructuradas el blended finance combinar recursos concesionales con recursos ordinarios para poder llegar mejor a nuestros clientes a estos pequeños productores pero entonces pues esa parte es para hacer el crowding del mercado entonces ahora vamos a platicar en el siguiente panel de cómo podemos llegar a esos productores y ya estuvimos platicando Alan ya nos estuvo explicando sobre los temas de tecnología entonces vamos ahora a entrar al panel de fintech entonces cómo a través de las fintechs podemos incrementar la inclusión financiera en el sector del campo tengo tres panelistas está Gaby Gaby Chang que es de Ethic Hub Angélica Acosta de Incluir Tech y Luis Macías de Green Chain entonces yo voy a permitir bueno ya vamos un poco tarde en el evento entonces este bueno voy a permitir que ellos se presenten y que les cuenten un poco qué es lo que hacen en sus emprendimientos muchísimas gracias empezamos contigo Gaby por favor genial muchas gracias ¿me escuchan bien? sí perfecto perfecto sí la escuchamos perfecto pues nada buenos días soy Gabriela Chang cofundadora de Ethic Hub gracias a Leticia Riquelme por invitarme a participar en este panel y sobre todo muchas gracias a todos por estar aquí e interesarse por las agrofintech que utilizamos las nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo del campo en nuestro caso de los pequeños agricultores de la base de la pirámide pues que son la mayor parte de los mil 700 millones de personas sin acceso a servicios financieros básicos mi equipo y yo estamos demostrando que otro sistema económico es posible más inclusivo más sostenible y por supuesto rentable contribuimos a nueve ODS especialmente a la reducción de la pobreza y las desigualdades ¿sabían que en México los productores de los mejores cafés del mundo viven en casas con techos de lámina y suelos de tierra y que no pueden permitirse imprevistos como enfermarse sin endeudarse pero ¿quién de nosotros podría si tuviéramos que pagar más del 100% de interés anual por dinero que apenas alcanza para trabajar y si encima tuviéramos que malvender nuestra cosecha por vivir a horas de camino a pie hasta la próxima carretera bueno pues lo que hacemos en Epic Hub es abrir mercados directos para el café de estos agricultores y convencer a gente del otro lado del mundo a quienes su dinero en el banco apenas les genera intereses para que se lo presten a estos agricultores y ganen más mientras los ayudan hemos creado un puente tecnológico una plataforma de crowdlending operada por contratos inteligentes para conectar regiones económicas complementarias beneficiando a ambas y a día de hoy hemos conseguido que más de 600 personas usen nuestra plataforma de préstamos entre particulares para canalizar más de 400.000 euros a 240 familias de pequeños productores de café que ni conocían y lo mejor de todo es que después de dos años operando mantenemos un 0% de impagados porque sabemos elegir adecuadamente los proyectos y crear los bucles e incentivos adecuados para poder llevar financiación a usuarios que carecen de garantías haciendo además de su buena reputación un activo que les permite acceder cada vez a mejores condiciones de crédito con precios de venta más equitativos los agricultores pagan fácilmente los préstamos y pueden comenzar poco a poco a mejorar su nivel de vida gracias al increíble café que producen sus financiadores están felices porque ganan mientras ayudan y los compradores directos están encantados con un producto de gran calidad sostenible y trazable hemos recibido numerosos premios y reconocimientos por emprendimiento social diseño para el desarrollo inclusión financiera con impacto y por el uso de la tecnología blockchain aplicada a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible estamos orgullosos y agradecidos de haber contado con el apoyo del BitLab antes del COVID y nos encantaría contar con el respaldo de un blended fund para ganar también la confianza de los inversores institucionales con Ethic Hub todos estamos orgullosos de nuestras ganancias los invito a cambiar el mundo bienvenidos a Ethic Hub muchas gracias muchísimas gracias David ya después de escucharte yo creo que vamos a meternos todos a Ethic Hub a invertir en uno de estos proyectos de café Angélica muchísimas gracias nos puedes presentar un poco tu proyecto que están haciendo Angie está en Colombia hola ¿cómo están? buenos días primero quiero agradecer a Leticia por esta invitación yo estoy en Colombia como dices pero definitivamente el problema de la inclusión financiera para el sector agropecuario es un problema que tenemos en toda Latinoamérica y que tenemos que atacar de forma conjunta bueno les cuento un poquito sobre incluir tech básicamente nosotros somos una plataforma que lo que está haciendo es tratando de acabar con la brecha que hay entre la financiación tradicional y las entidades tradicionales respecto al campo ¿por qué? porque las entidades financieras microfinancieras generalmente no evalúan de forma adecuada las solicitudes de crédito de los productores agropecuarios y de los microempresarios y además de eso tienen mucha adversión a este sector a la base de la pirámide por considerarlo un proceso muy demorado costoso y pues realmente lo hacen totalmente manual este contexto no solamente afecta que lleguen esos créditos formales al campo sino que adicionalmente hay un nivel altísimo de desconfianza de los productores hacia las entidades tradicionales porque sienten que realmente no los evalúan como debería ser les siguen pidiendo requisitos tradicionales que la gente en el campo no cumple pero que adicionalmente al final el crédito que le otorga pues no se ajusta a su realidad y a su capacidad de pago y terminan o embargándolos o terminan debiéndole mucho más dinero a la entidad y por lo tanto sienten que no les ayudaron sino que les generaron un problema ese es un problema pues como lo mencionaban al inicio de toda Latinoamérica en el caso de Colombia por ejemplo solo el 3.2% de los productores tienen acceso a crédito y el caso más positivo por así decirlo es Paraguay pues Paraguay es el país en Latinoamérica con mayor cobertura de crédito formal para el sector agropecuario pero en este caso incluso solo llegamos al 14% de productores con un crédito formal de esta manera y a partir pues de este problema fue que nosotros creamos Incluirtec hace ya van a ser cuatro años Incluirtec que entonces lo que hace es resolver ese problema simplificando el proceso para que se pueda hacer el proceso de originación y análisis de crédito para productores agropecuarios en campo lo hacemos de forma 100% digital de forma rápida y lo más importante teniendo en cuenta la brecha tecnológica que todavía tenemos en sector rural no dependemos de conectividad es una solución que funciona totalmente offline entonces lo que hacemos es que la entidad que usa nuestra solución puede otorgar el crédito a partir del perfilamiento que hace Incluirte y que le da una visión 360 grados del solicitante de esa forma lo que hace nuestra solución es hacer un análisis solístico del productor de forma que generamos una evaluación a partir de la actividad productiva que realiza y esa información adicionalmente la cruzamos contra datos abiertos información histórica y datos de mercado es decir costos y precios de venta de sus producciones de esa forma lo que hacemos es proyectar un flujo de caja que muestra la verdadera capacidad de pago del productor a partir de la producción de las diferentes actividades que realiza y de esa forma la entidad lo que hace es que con esa información del contexto socioeconómico y actividades productivas puede generar un crédito que realmente se ajusta a las condiciones y en la realidad y capacidad productiva del solicitante a lo largo de nuestra historia hemos logrado varios reconocimientos hemos tenido reconocimientos del Banco Mundial hemos tenido reconocimientos de NextTP de Village Capital como una de las fintech que más apoya la inclusión y la salud financiera en este caso del campo y de las zonas rurales y lo que queremos es seguir trabajando de la mano de las entidades tradicionales de las ONGs que quieren llegar al campo con créditos justos y que se ajuste realmente a la necesidad del productor nuestra tecnología lo que permite es hacer uso de toda esa información que está en el mercado y adicionalmente analizando cada caso en particular para que al final esa financiación se dé de una manera justa y adicionalmente acabemos con esa forma de financiación no tradicional que usan los productores que es el gota a gota que es el préstamo entre personas cuyos casos no necesariamente son justos los intereses son muy altos y en casos como el colombiano puede incluso resultar peligroso para el productor entonces la invitación es a que trabajemos de la mano tanto de las entidades pequeñas grandes tradicionales y que conozcan nuestra tecnología para que vean que si es posible hacer un otorgamiento de forma justa y adicionalmente que el proceso no tiene por qué resultar ni costoso ni engorroso sino que la tecnología realmente ayuda a solucionar este problema Muchísimas gracias Andy bueno vemos claramente como a través de Incluer Tech pues se puede minimizar esto que comentaba Alan desde el principio que es la simetría de información que hay en este sector entonces bueno por último Luis muchísimas gracias si nos cuentas un poco más sobre Grand Chain por favor Muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecido por estar aquí yo soy Luis Macías el CEO de Grand Chain y hemos reconocido en nuestro tiempo tenemos ya 10 años en operación que la falta de inclusión financiera tiene mucho que ver con la falta de transparencia y simetría de información nosotros nos hemos dedicado a crear plataformas y sistemas donde podemos realmente acercar al productor pequeño empezando con aplicaciones de finca donde uno puede empezar a repartir la información de lo que está haciendo cada individual donde uno puede a través de un dispositivo con conectividad o sin conectividad darles la información de la cosecha la información de geolocalización la información de las semillas de las fertilizantes y de los diferentes tipos de materiales que está usando en las diferentes cosechas esa es la primer plataforma que tenemos en nuestro sistema que se llama Seed Order que realmente permite una comunicación directa a los compradores a los bancos y a los diferentes participantes hemos creído un ecosistema que realmente permite que una un agricultor pequeño realmente pueda compartir esta información a través de nuestra plataforma de True Modity creamos contratos inteligentes con las con los diferentes participantes financieros nos permite realmente acercar liquidez a estos agricultores uno de los problemas que hemos visto en Centroamérica México y los Estados Unidos inclusive que la información del agricultor está muy separado que realmente las personas en áreas de liquidez no tienen la vista de cómo van las cosechas de cómo van los riesgos y de cómo van a pagar estos préstamos lo que hacemos es creemos un contrato de triangulación entre los compradores los bancos las aseguradoras las cooperativas y los agricultores esto nos permite realmente crear un producto de préstamo que tiene mucha visión pero sin la información correcta esa visión no llega lo que nosotros estamos tratando de hacer es darles las herramientas a todos los participantes empezando con nuestra aplicación de Ciro con el agricultor también tenemos una aplicación de logística que nos permite realmente ayudar a acercar al agricultor pequeño a mover sus productos a tener un sistema que realmente pueden usar para compartir camiones para mover sus productos y para llegarlos a los compradores finales igual con nuestro sistema de True Modity tenemos la habilidad de circular todas las participantes donde cada una de las secciones cada una de las secciones permite que los préstamos sean transparentes y visibles dándote un ejemplo un banco tiene un programa de préstamo donde les permitimos una cierta cantidad de dinero en este en este préstamo tenemos condiciones donde este agricultor tiene que comprar ciertas semillas ciertos fertilizantes y a través de nuestra cartera digital tenemos esos requisitos de no más poder usar esos fondos en esas áreas donde podemos pasar esa información a nuestros contratos inteligentes donde puede dispersar los fondos a través de las acciones del agricultor donde realmente podemos ver el progreso de la cosecha y el comprador puede ver cómo va las certificaciones cómo van las auditorías y cómo van el progreso donde podemos aplicar ciertas partes de estos préstamos para lo que es la logística para mover el producto del campo hacia el comprador final y donde podemos a través del contrato inteligente abrir el préstamo cerrar el préstamo cuando se recibe la mercancía donde nuestros sistemas inteligentes de siluces agarran el producto y nos pueden decir la calidad del producto y pueden definir esa condición del producto lo que estamos tratando de hacer es traer plataformas de información muy similar como hablaban cuando empezamos este discurso que lo que necesitamos son sistemas que nos acerca esa información para bajar el riesgo con nuestras plataformas permitimos eso permitimos que no nomás tengamos la comunicación directa con los agricultores a través de dispositivos tenemos la habilidad de entender lo que son las logísticas y los movimientos y también tenemos a través de nuestras plataformas internos que nos da a través de conexiones IoT que nos da la habilidad de leer la calidad de los productos que están entregando de darle una oportunidad muy grande al agricultor que no sea subjetiva la condición del producto pero que sea mecánica que sea a través de sensores de conexiones IoT y dándole al agricultor la habilidad de realmente que les paguen lo que se les debe de pagar y que automáticamente se paguen estos préstamos y que la diferencia se le paga al agricultor a través de nuestras carteras digitales lo que estamos haciendo es haciendo la cadena completamente transparente dándoles portales a todos los diferentes participantes a través de la cadena bajando los riesgos y bajando los costos de los financiamientos estamos encontrando diferentes participantes en áreas de liquidez donde ellos pueden tener productos accesibles y buenos para los agricultores lo que hemos visto es que hay muchas instituciones formales que les quieren prestar a los agricultores pero no saben cómo o tienen un riesgo muy alto o la definición de los límites de los productos son muy altos entonces estamos creando los productos que realmente bajan ese riesgo les dan la información directa a los a los diferentes establecimientos financieros que les da la información correcta a los auditores que les da la información correcta a los compradores y los diferentes participantes de la cadena en el final lo que producimos son diferentes cantidades de información que podemos pasar hasta el consumidor final donde el consumidor final puede estar seguro que el producto que está comprando fue hecho con procesos sostenibles que fue hecho con que se le pagó correctamente a los agricultores que el proceso fue correcto del punto A hasta el punto Z lo que estamos tratando de hacer al final del día es crear un ecosistema transparente y muy fácil para usar muy accesible para el agricultor muy pequeño que no tiene recursos para tecnología y dándoles esas tecnologías para que las pueden aplicar y al final abriendo lo que es el mercado en nuestro producto final abriendo un marketplace que nos permite darle la habilidad a los agricultores tener poner poder poner sus productos en mercados globales donde nuestros sistemas les ayuda con procesos de pago de exportación y de producto final llegando más cerca al precio de farmgate todos los días y asistiendo a todos los participantes que quieren hacer las cosas correctas tenemos un suite de productos de cinco productos que realmente incluye al agricultor pequeño con tecnologías que tienen las compañías multinacionales y multimillonarias dándole la habilidad de no más pagar por lo que usa y haciendo un costo muy reducido para entrar al programa bajando los intereses a niveles muy bajos pero aquí estamos en grain chain haciendo lo que podemos en texas méxico y centro américa muchísimas gracias muy interesante todo este ecosistema que están creando en grain chain y sin duda de mucha ayuda para los pequeños productores pero sigo contigo luis como como utilizan la tecnología para verificar la materia prima y para poderle pagar al agricultor en forma segura y eficiente realmente lo que estamos haciendo estamos instalando sistemas de iot en las diferentes recibas que son participantes nos permite realmente automáticamente y sin la mano humana realmente ver qué calidad es y cuánto se le debe pagar entonces cuando hay un contrato hecho para un agricultor pequeño se empieza a quitar la mano humana de esa situación se empieza a quitar la opinión y ya es algo real y con esa información y con la información del contrato podemos ejecutar un contrato inteligente y pagarle casi inmediatamente al agricultor que cambia la vida de los agricultores en los estados unidos y en méxico tenemos sistemas que en el mismo día que entregan el producto se le llega el pago automáticamente genera las facturas automáticamente genera la calidad y le llega ese dinero eso empieza la inclusión financiera al agricultor donde realmente el dinero rápido es lo que busca el agricultor porque lo necesita ese día y eso es lo que estamos creando en este ecosistema muy interesante muchísimas gracias Luis Angie por favor nos puedes contar un poco desde tu perspectiva cuál ha sido el impacto que han tenido desde incluir tech en el sector agro en Colombia ok nosotros hemos logrado generar un impacto muy positivo en zonas rurales tanto en Colombia como en Centroamérica porque hoy en día estamos trabajando con entidades de ambas zonas el primer impacto yo creo es el que los analistas y asesores que atienden al sector agro puedan llegar a diferentes zonas sin depender de internet es decir estamos atendiendo zonas muy remotas y eso definitivamente marca la diferencia porque en primer lugar el productor se siente atendido de una forma especial siente que el asesor le está generando le está dando la importancia que merece pero adicionalmente está obteniendo una respuesta rápida no tiene que esperar una dos semanas para obtener una respuesta sino que de forma rápida sabe si puede o no obtener su crédito y adicionalmente contar con un desembolso de forma muy rápida para que pueda atender sus necesidades de producción de forma inmediata ese sería el primer impacto y el segundo impacto yo creo es que las entidades sobre todo las entidades microfinancieras que tienden a trabajar de una forma muy tradicional están perdiendo ese miedo a usar tecnología están encontrando en la tecnología algo útil para su labor de hecho pues las microfinanzas y sobre todo las finanzas rurales tienen una forma muy particular que de alguna manera se cree que sólo se logra hacerlo a través de personas y lo que estamos demostrando es que no que la tecnología está que la información está disponible y que la podemos usar de una forma muy útil y eficiente entonces de alguna manera hacer ese trabajo conjunto entre la experiencia que tenemos nosotros como fintech y las entidades tradicionales y generar ese match que beneficia al productor creo que es el impacto más importante acá en Colombia por ejemplo tenemos más o menos entre 20 y 25 entidades que están usando nuestra tecnología con apoyo de bancas de segundo piso y definitivamente el resultado es que cada vez quieren usarla más porque ven que están dando un mejor servicio porque ven que pueden hacer uso de tecnología a bajo costo pero sobre todo en épocas de pandemia donde el riesgo ha aumentado muchísimo pues están logrando a través de incluirtec disminuir ese riesgo en ese análisis y debe alguna forma contrarrestar las pérdidas y los bajos números que se han tenido durante esa pandemia a través del uso de nuestra tecnología hola ¿me escuchan? sí se había se había yo creo que se congeló yo creo que hay otra cosa también importante que me gustaría agregar con las entidades que estamos trabajando y creo que es un impacto que realmente nosotros no buscábamos pero lo estamos generando es que ha aumentado el volumen de clientes mujeres es decir a través de ese uso de nuestra tecnología cada vez son más las solicitantes tipo mujer que han salido beneficiadas de los análisis holísticos que generan nuestra solución y el otro impacto positivo es que el crecimiento en colocación digital versus colocación tradicional entre un mes y otro en las entidades en las que estamos trabajando es aproximadamente del 30% mes a mes es decir estamos logrando migrar esa colocación tradicional física con documentos físicos a una colocación digital logrando también esa confianza de las entidades hacia nuestra solución y a su vez de los productores hacia las entidades tradicionales entonces estamos generando impactos positivos en diferentes niveles que definitivamente nos hace sentir muy orgullosos de la tecnología que tenemos con incluir bueno pues a mí me gustaría comentar ahora que parece que Leti tuvo problemas para conectarse será la última panelista pues comentar sobre por qué la inclusión financiera por sí misma no resuelve los grandes problemas de los pequeños agricultores pues es porque el dinero por sí mismo no es la solución porque aún si tuvieran acceso a una financiación oportuna y asequible el pequeño productor es el eslabón más débil de la cadena de suministros entonces necesitamos completar los ciclos productivos para dar salida a sus cosechas con acceso a mercados porque de qué sirve que incrementemos su productividad pues a través de financiación si esto no se traduce en mayores ingresos lo que ha ocurrido a nivel internacional con las microfinanzas es que en el mediano plazo han demostrado un endeudamiento un empeorar su situación económica porque este dinero se tiene que utilizar no para consumo sino para inversión productiva para generar los ingresos y entonces una vez que tenemos estas cosechas más productivas este incremento en la productividad pues si se lo quedan tampoco repercute en su bienestar tenemos que darle salida al producto y completar estos círculos crear un ecosistema sostenible de lo que nosotros llamamos generación de valor compartido que se traduzca en relaciones duraderas y estables donde puedas establecer un mercado de compra para tu producto con lo que la FAO llama agricultura por contrato que serían pues como compras anticipadas que en lugar que en el fondo en lugar de estar financiando a los agricultores con préstamos les estás anticipando la compra de manera que completas el círculo entonces en nuestro caso cabría cabría señalar que que los agricultores no interactúan con la tecnología blockchain que eso es totalmente offline y que creo que es una aportación de valor importante porque la cuarta parte de la población mundial que está excluida pues en África en Kenia concretamente pues con los móviles se han incorporado al sistema financiero pero en el caso de México las zonas que están alejadas tienen una falta de conectividad que no les permite ser sujetos de evaluación de riesgo ni siquiera con datos porque carecen de datos entonces lo que nosotros hemos implementado es este tándem de servicios de financiación más acceso a mercados que resuelve la problemática de origen para esto y entonces pues esa es la idea no basta el dinero hay que completar el ciclo completo para que para que redunden en que se traduzcan mayores ingresos para para los agricultores no sé si se ha conseguido conectar y y estoy de acuerdo y y en esa situación yo creo que es importante establecer lo que lo que estamos tratando de hacer en Centroamérica donde donde para prestar alineamos directamente los contratos donde ya tenemos el producto comprado donde el dinero prestado lo asignamos a carteras digitales donde pueden nomás comprar los insumos donde pueden comprar los fertilizantes para que le saca saca sacan la calidad que es necesario para pagar esos préstamos porque llegan a un punto donde donde hay veces que los préstamos salen y son aplicados a un vehículo nuevo o a un un insumo que no es productivo hacia lo que es el pago del préstamo y estamos haciendo esa transparencia increíblemente bien en Centroamérica pero ya ya llegó Muchísimas gracias Luis Muchísimas gracias perdón se fue la luz no sé a veces pasan estas cosas Muchísimas gracias a los tres la verdad yo creo que que este tipo de emprendimientos lo que promueven básicamente es un servicio diferenciado logran entender al productor y ofrecerle un servicio y un producto que va a tender sus necesidades en los plazos y este con el tipo de de inform están están revelando este tipo de información y están reduciendo que existen y vaya con con este tipo de emprendimientos pues vamos a lograr que exista una mayor inclusión financiera en el sector Muchísimas gracias a los tres Entonces vamos a nuestro siguiente panel Vamos un poquito tarde Entonces el siguiente panel es la siguiente sección ya vamos a empezar a hablar de los temas de tecnología En este panel por favor le pido a mi compañero Pau que es el moderador de este panel que siga por favor Muchísimas gracias Gracias a todos como están un saludo a ver si se me ve un poquito mejor Excelente En este panel estaremos hablando de tecnologías satelitales análisis de imágenes verdad para mejorar la calidad y la salud de plantaciones entre otras aplicaciones Tenemos la suerte de contar con un panel muy diverso y muy rico Nos acompañan Nathan Torvik de Applied Geosolutions Michael Gómez nos gustaría estén atentos a las funcionalidades de traducción nos gustaría invitarles a que escriban sus preguntas a la parte de Q&A que tienen debajo porque el panel es para ustedes entonces lo que voy a hacer ahora mismo es darle dismiss a las que están abiertas todavía y a partir de ahora a todas las que vayan anotando durante la sesión por favor que nadie las conteste porque las estaremos contestando al final de las tres presentaciones Excelente Gracias por la colaboración entonces vamos a empezar con la primera presentación Nos acompaña que será en inglés como decíamos Nos acompaña Dr. Nathan Torvik who has driven applications innovation and program development for the last 15 years at Applied Geosolutions AGS Nathan specializes in scaling decision support tools and earth observation innovations across application readiness levels His primary interest center on growing public-private partnerships for impacts across commercial industry government and academic centers Nathan serves on several panels for U.S. federal agencies international space centers and sustainability frameworks in the past several years he has built key performance indicators into dashboards for resource optimization he has worked in over 35 countries completed a fellowship at the International Livestock Research Institute in Nairobi he leads NASA Harvest and NASA Neiser agricultural strategies resides on the Satellite International Science Teams and he has a deep network of national and international partners and right now Nathan is going to give us another view of technologies use cases and potential applications of satellite technologies that can be applied to agricultural projects and in particular he will explain what is needed in order to implement those projects so Nathan thank you very much for being with us welcome the floor is yours great can do you want to pass me the screen you can go ahead if you if you want otherwise we can do it for you if you're there do you want to fire up the the PowerPoint okay it's loading I believe Gerald is sharing the screen so Gerald either you have to stop sharing or if you could please share Nathan okay I'll share thank you and here we have it great well thanks so much for inviting me I was asked to just talk a little bit about the types of tools and technologies and what it is I do I have a few projects with IADB going so this is kind of an exciting new collaboration for me briefly I'll go through this very quickly I'm going to talk about what we call MRV tools measurement reporting verification platforms so this is how we bring together different geospatial technologies such as satellite remote sensing internet of things crop models how we bring them together to assess sustainability of production systems or different ag tech fine tech investments so next slide please so just very quick background on who I am where I'm from and you could kind of click two more times please I'm a scientist in the U.S. about an hour north of Boston and there's three basic skill sets three basic technologies that we use or that companies need to use to kind of do this type of MRVing you need to have some expertise in satellite data so we're able to monitor landscapes at very large scales and there's many different satellite platforms now no one satellite gives you all the information you need so being able to use different types of satellites is a useful skill we do a lot of work with process based models there's a lot of excitement with machine learning and AI kind of these new buzzwords of statistical techniques but having grounded physics based understanding of what's happening on the ground in a production field is always important so we like to use process based models or mechanistic models and then the third component that I like to talk about is open source softwares are basically big data tools we do a lot of work with technology transfer capacity building so having some ability to do some programming such as R Python SAS is kind of a key requirement for MRVing next slide please so this is just a quick cartoon of the type of questions that we try to answer earth observations is another word for satellite remote sensing or infield sensors and crop models so producers growers farmers they face many questions many challenges things like how to irrigate or your soil moisture looking at mechanization or supply chain processing education fertilizer pesticides things like varieties crop rotations they have all these questions or decisions so how do we help make them make a better decision so that's where we use the different EO the different satellite technologies to take snapshots or measurements over space and over time of field conditions and then we use those complementing with the models and then we try to work across different industries I categorize them to four main sectors we have things like precision ag or really what I call farm operations government decision support tools or research and development this is typically your ministries industry I like to say having industry on board with your partnerships is really key to scaling an effort and then we do a lot of this work in the context of supply chain and ecosystem service markets and the idea is can you get these better outcomes to feedback and to benefit the farmers next slide please so again I won't go through all this but kind of a technical schematic of the different types of information I always get the question well what can you see what can you tell with the satellite so here's just a snapshot of the type of information products that you growing is there within field variability either from fertilizer or pests or other management factors geospatial products on weather evapotranspiration etc we use all these different types of information to drive our modeling framework there's three main input parameters for any particular crop model you need soil information you need weather and you need management so we drive the model with those different information products that are derived from the satellite remote sensing and then really we try to quantify what we call the KPI so things like yield nutrient use efficiency water quality water quantity greenhouse gases and of course profitability a lot of times people tend to leave the economics out but you can't ask a farmer to do anything that's going to reduce his income so you got to include the economic cases and we call those the KPI so we want to quantify the KPIs for any agricultural parcel at scale next slide please so here's just some kind of quick images of the types of information that we derive from the models in the satellite remote sensing we have products such as food security so this is kind of what crop are they growing where is it when is it grown is it a single double triple crop is it an intermixed crop a monocrop so everything about the food security of a particular field or a particular region a lot of work I do is in what I call the crop water management area so we use the different satellites and models to identify what is the soil moisture of a field what is the water use efficiency how much water is being exchanged between the soil and the atmosphere or the evapotranspiration and we drive we take all those parameters derived from the remote sensing and we drive the models the models tell us what's the yield what is the productivity of a particular field a particular parcel and then you can begin to understand the impact of a management you can either compare an intervention to a case control or treatment field or you look at a before and after so if you began a program in 2017 you get data from 2015 2016 and then you can look at the outcomes in those later years 2018 2019 2020 to look at if there is an improvement or if there is an increase and then kind of I think what some other panelists might talk about as well as there's quite a bit of work in climate change and carbon sequestration so we do a lot of work in quantifying greenhouse gas emissions looking at carbon carbon dioxide and methane and we do a lot of work in uncertainty in all those cases as well so next slide so a few considerations for those of you thinking about how to integrate some of these technologies into your portfolios into investments into monitoring evaluation learning protocols I like to say that really these tools are the best mechanism to do this work at scale you want to cover a large area of province a county a country you really have to use these kind of tools they're transparent they're cost effective and they're robust and I always like to emphasize you also still need people you don't want the models and the tools just to run without people you want to have those local partnerships so having networks of sites networks of growers or producers or co-ops on the ground is important key and to improve livelihoods to quantify environmental outcomes to improve resiliency so you want to work with the local farmers and producers because that's who you're trying to impact next slide please lastly I'll wrap up with this I often get questions of basically how much does it cost and it varies a pilot is typically going to be on the order of maybe 50k or 100,000 USD that's kind of a small assessment of conditions that could easily be $500,000 a million dollars you need different skill sets in this pool you need the medic expertise such as an agronomy of soils typically one to three months per year of somebody's time for a pilot you've got to have some experience in data science or programming software such as R or Python or cloud deployment whether it's AWS or Google Earth engine and typically go through code repository and library sharing and lastly these are great technologies to promote with small medium enterprises I do a lot of work in ag innovation and tech startups to really grow a new startup you're probably going to need at least a couple hundred thousand in capital to boost that to operational deployment you're really going to need a few million but getting local entrepreneurs involved in these kinds of work is really kind of a a good way to scale some of these technologies and with that I'll pass it to my panels and thanks again for inviting me great thank you very much Nathan I'll stop sharing it was a good flavor of what's over there and most importantly what you just said how difficult or easy is to implement some of these solutions and how much it cost so I think it's very helpful and we can further discuss later our next speaker is Dr. Michael Gometa Silverash okay you're going to share your screen excellent thank you Michael he's a physiologist at the Alliance of University International at Cali Columbia Living Plant Phenomics Platform within the CGIAR framework Michael's research aims to increase accuracy precision and throughput of phenomic estimation of plant traits while reducing cost and minimizing labor to automation remote sensing improved data integration and experimental design through effective collaboration with international partners he has developed a state of the art facility comprised of automated rain out shelters for draw screening and low nitrogen field plots for nitrogen use efficiency screen integrated with a multispectral imaging system mounted on phenotowers on the roof of rain of shelters and unmanned aerial agents he has also instigated the development of breakthrough ground penetrating technologies capable of non-destructively plantifying cassava roots water and nitrogen use efficient rate protocols and standard operating procedures developed from his platform are being implemented in Ghana Nigeria and Uganda under a USAD project and right now Michael is going to explain us how satellite images can be applied to foster crop production and he's going to showcase some specific examples thank you for being with us Michael and to you maybe maybe I can't hear you very well maybe if you think you can find an alternative method to connect maybe by phone or so we could start with the third presentation and then go back to you because i have some difficulties here in here okay okay you can go ahead with another person i will try but my internet connection is so good yeah maybe it's a issue with with the mic and i can tell but thank you maybe tal vez si compartes tu la presentación y que michael apague este streaming we'll give it a shot thank you for the suggestion so i'll share the screen let's see if this helps right now do you hear me now yes yes hello go ahead go ahead yes hello great we do well yes michael we heard you you can go ahead if you're if you're there hello hello michael yes we hear you okay if if he can't hear us maybe we go with with armando and pablo and then we we go back to michael maybe that's a safer option um if you can stop sharing your screen michael please thank you okay okay ah pues vamos a presentar ah gracias a hello hello michael okay vamos con armando y pablo si gracias y pueden mantener a michael en mute de momento mientras de la obvia muy amables armando martínez valle tiene un máster en tecnologías de la información geográfica para la ordenación del territorio por la universidad de zaragoza en españa con 20 años experiencia en el uso de sg y teledetección para agricultura y medio ambiente es ex docente de sg teledetección y metodologías de investigación para la carrera de geografía de la universidad nacional autónoma de nicaragua unan managua actualmente cuenta con experiencia de 10 años en el centro internacional de agricultura tropical del fiat para la gestión del conocimiento e informar la toma de decisiones para la adaptación al cambio climático mediante el uso de metodologías como el marco de priorización de asak mesas técnicas agroclimáticas procesos de intercambio de conocimientos y proyectos de investigación cuenta con mucha experiencia en la región de centroamérica así como el análisis en países tropicales como Ghana, Iberia, Costa de Marfil, Vietnam, Filipinas y acompaña Pablo Siles who is a postdoctoral fellow with the multifunctional landscape research area at the Alliance Bioversity CIAC based in central america he holds a phd in plant and forest biology with emphasis in plant ecophysiology at the Université de Lorraine in france his work focuses in three crops biological interactions in agroforestry systems with emphasis in light and water competition his current work on rural communities in central america in the use of agroforestry systems in land restoration and provision of ecosystems services using farmers participatory research Pablo has more than 15 years of experience working with agroforestry systems rural development and participatory research his field experience in central america region specifically in nicaragua costa rica honduras and el salvador and has additional work experience in peru colombia hechi bolivia paraguay and ecuador al mando pablo por favor adelante y bienvenidos gracias buenos días muchas gracias pao y muchas gracias a toda la audiencia por su tiempo voy a tratar de ser breve tal vez si me permiten compartir pantalla o me ayudan con la presentación comparte por favor ok gracias si la ve si la vemos ok si yo voy a tratar de ser breve voy a comentar un caso un caso de el salvador donde hicimos un análisis de información para facilitar la inversión de una inversión una inversión importante a través de un préstamo de vid al gobierno del salvador la gran problemática en ese momento era que el gobierno quería invertir en restaurar el parque cafetalero del salvador con miras a proteger una serie de servicios ecosistémicos es decir habían dos cuestiones en la mira uno poder mantener los medios de vida de esos caficultores pero también poder mantener todos aquellos servicios ecosistémicos que proveían a otra región para ellos mismos pero también para otras regiones aledañas pero también a nivel nacional había una cosa un tanto compleja y según nos comentaban al inicio con un problema de información entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar una metodología usando diferentes herramientas para obtener información de diferentes fuentes pero también a través de un diálogo o muy participativos con diferentes sectores de la cadena lo primero que hicimos entonces fue tratar de entender cuál era el riesgo climático para la caficultura o los sistemas agroforestales de café en el salvador luego conversamos un poco bueno un poco en diferentes niveles conversamos con actores de la cadena hablamos con bancos hablamos con microfinancieras hablamos con cooperativas de productores hablamos con el centro de investigación para café en el caso del salvador es senta café o edad y con eso pues enriquecimos un poco lo que habíamos encontrado y con ellos también luego identificamos cuáles serían unas prácticas relevantes porque puede ser que hay unas prácticas muy bien recomendadas por los diferentes procesos de investigación o los pilotajes que se hacen pero hay que saber de todo eso que según la ciencia funciona que es realmente asumible por el productor en principio o que es parte de su tradición o sería asimilable para su tradición o para su cultura y luego una vez que teníamos claro eso desarrollamos unos portafolios de inversiones con un análisis rápido de análisis costo-beneficio para entender el riesgo climático entonces utilizamos datos de ubicaciones de las fincas de los productores y datos de los modelos de circulación global que son unas proyecciones climáticas para poder cuantificar cuál podría ser el cambio esperado en el clima proyectado a una ventana de tiempo nosotros utilizamos una proyección a 2030 y a 2050 en eso entonces utilizamos un modelo que se conoce como Random Forest y a través de eso identificamos diferentes zonas agroclimáticas donde podría establecerse el café e hicimos una caracterización si quieren más información tengo que ser breve por el tiempo si quieren más información con mucho gusto nos pueden contactar y hay muchas publicaciones de esto ya en línea entonces luego identificamos diferentes gradientes de impacto el cambio climático afecta a un sistema productivo a diferentes niveles según donde están en el caso del café hay una relación bastante importante con respecto a la altura y la temperatura de ahí que los modelos resultaran como para poder encontrar tres gradientes importantes de impacto y con esos gradientes de impacto podemos también identificar gradientes de adaptación y lo que muestra acá es un poco cómo cambiaría el 2030 versus el año 2050 entonces más severo para 2050 se espera que sea según va incrementando la temperatura entonces a eso lo que proponemos son diferentes estrategias de adaptación una primera transformacional que significa que para 2030 o 2050 el impacto del incremento de temperatura va a ser tal que la producción de café no va a ser sostenible podría no ser sostenible entonces lo que sugerimos es una adaptación transformacional que significa migrar hacia nuevos cultivos no en ningún momento decimos y en eso quiero ser muy empático no significa ir talar, botar todo el café sino ir pensando en una transición muy bien planificada en el tiempo y darle la oportunidad a los productores de generar una nueva cultura alrededor de un nuevo cultivo y que pueda empezar en asocio bajo un sistema agroforestal esa era la condición importante para este análisis luego está la adaptación sistémica que es como transformar el sistema de producción se pueden hacer algunos ajustes incorporar algunos elementos al sistema agroforestal y por último la adaptación incremental que básicamente es hacer ajustes pequeños en el sistema de producción ¿Escuché algo? Ok Una vez que entonces que tenemos los diferentes gradientes de adaptación conversamos como les dije con diferentes actores a lo largo de la cadena y pues con ello fue algo interesante la idea como dice Nathan no es como generar solo datos o con modelos y por muy precisos que sean siempre va a ser necesaria la participación de la gente y sobre todo de la gente que vive el día a día esto de la producción, de los mercados, los precios, los créditos y todo eso entonces con ello y con mucha temerosidad del banco del BIP de no generar expectativas fuimos muy cuidadosos entonces para poder hablar con ellos para generar la confianza que nos dijera si pasara esto si enfrentaras que tu producción de café va a disminuirse en un 30% en un 50% y no solo la cantidad producida sino también la calidad y de eso hay mucha evidencia entonces de esta opción de estas opciones de adaptación ¿Qué te gustaría? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las barreras de oportunidades que verías con eso? Entonces en eso identificamos una lista de variedades que se podrían adaptar a los diferentes tres gradientes de adaptación pero también hicimos un análisis en todas las fincas los puntos que miran ahí cada una de esas es una finca de producción de café encontramos al analizar esos datos que el área donde quería enfocarse el proyecto del gobierno que es Aguachapán la zona este de su mapa la mayoría de las fincas eran ya fincas con plantaciones mayores a 20 años ahí encontramos otro gran problema entonces además del cambio climático estaba el tema de las edades de las plantaciones pero analizando los datos también encontramos que había un problema de fertilidad no incluimos esa slide acá por cuestiones de tiempo entonces además del riesgo mercado el riesgo de clima tenía el problema en este caso de las edades de las plantaciones y un problema de fertilización de los cafetales entonces con eso fuimos capaces de construir de forma participativa tres recomendaciones para los diferentes pisos altitudinales o gradientes de adaptación un primero para el gradiente de transformación que es el piso más bajo o café de bajío lo llaman en El Salvador un sistema de verso con café frutales maderables y musasias y los frutales pensando en ir haciendo esa transformación desde el café a otros frutales como cítricos como se llama aguacate y creo que mango el tema con algunos de los frutales que proponíamos eran como altamente rentables muy aptos para la zona y todo lo que quieran el problema con los frutales y ahí viene el conocer la condición de los productores que muchos de ellos no estaban por la labor de cambiar por un tema de seguridad habían probado ya con algunos frutales pero por temas de seguridad ellos decidieron cortar ¿qué es temas de seguridad? básicamente que entraban a su finca y les robaban toda la producción y no podían hacer nada sino ya saben eso es la parada para el piso de transformación luego en adaptación sistémica era como enfocarse en la parte más adorable si lo que tenés en café está perfecto pero hay que agregar algún producto que genere un valor importante que te permita paliar un poco en caso de que esas fluctuaciones del mercado de precios del mercado vuelvan entonces ahí se recomendaba como dos más adorables y en la adaptación incremental básicamente era mejorar un poco la distribución del sistema con los ingas y enfocarse en café con una alta calidad igual hicimos análisis de aptitud climática utilizando modelos de cultivos y modelos climáticos para poder saber como de las leguminosas leguminosas perdón las ingas ¿cuál podrían ser las más adecuadas para la zona donde se quería invertir? igualmente con el tema de los maderables que había un tema interesante de parte de los productores una queja respecto de una ley que según ellos y según el conocimiento local decía que no podían hacer aprovechamiento de las especies maderables pero había un tema que encontramos y fuimos capaces de diseminar la información con diferentes cooperativas de productores era que ciertamente había un decreto que tenía que ponía algunas trabas ilimitantes para el aprovechamiento forestal pero luego había una ley un instrumento jurídico de mayor rango que decía que para poder hacer aprovechamiento simplemente se necesitaba hacer una solicitud y un registro de lo que se quería aprovechar dentro de una finca de un sistema agroforestal entonces eso permitió que los productores dijeran ok si podemos hacerlo entonces si queremos invertir en maderables entonces los maderables funcionan como esa caja de ahorro en finca para que el productor se sienta tranquilo de poder continuar con su sistema agroforestal y esto lo hicimos con miras a que el productor no tuviera como opción cambiar a un monocultivo o un cultivo distinto que no utilizara tantos árboles y que entonces eso quitaba uno de los grandes objetivos que les comentaba al inicio que es mantener la provisión de servicios ecosistémicos y finalmente entonces ya cuando teníamos un poco claro cuál era el sistema que queríamos armar para los diferentes gradientes de adaptación hicimos como un análisis costo-beneficio para saber que era lo que podría ser más rentable para el productor no voy a detenerme en esto porque ustedes lo conocen mejor que yo este tipo de análisis y lo que sí fue que esto fue presentado al gobierno y al BID y de esas discusiones entonces llegaron a un acuerdo y para para beneficio de los productores entonces a día de hoy hay un proyecto de inversión de unos 45 millones de dólares en El Salvador que está trabajando en la zona de Huachapán para establecer este tipo de sistemas en en ese país como marco general mencionar que entonces hay un análisis regional un poco más amplio para tanto para café como para el caso de cacao en Mesoamérica con esta identificación de zonas aptas no utilizando estas proyecciones de clima por si no si refiere bien están en esos links pero también el proceso de identificación de prácticas lo hemos utilizado para diferentes sistemas principalmente en Centroamérica y lo que hacemos ahí es como poder documentar un poco cómo diferentes prácticas dentro de un sistema pueden contribuir a pilares de adaptación mitigación y productividad para seguridad alimentaria hay información importante en nuestro sitio web y con mucho gusto si necesitan alguna guía o consejo para acceder a ella estamos a la orden muchas gracias excelente muchas gracias a la mando muy interesante sobre todo este enfoque de apoyo a la toma de decisiones informada que al final para eso son los datos de una manera muy práctica de que realmente este análisis que se está haciendo ayuda a las tomadas de decisiones aumentar conseguir los objetivos que están persiguiendo sea aumentar productividad sea el que sea excelente and now we'll go with Michael I believe we can we have him online and we can hear him well hello do you hear me oh perfect that's my bluetooth problem yeah okay you know good morning good afternoon everyone first of all thank you so much for the IDB and FIRA providing the exciting opportunity to share our ideas and everything that would be great for everyone to be here second slide I'm going to start my presentation with exciting slide history of satellite resolution you know you can see clearly you know sentinel 2 2016 it was released it's around 10 meter resolution right now you have 15 centimeter resolution that would be fantastic for the uses to you know utilizing the satellite imaging technology so I'm seeing the huge satellite revolution to the entire world so we can use for productivity climate change and policy and everything so today presentation I would like to give you some case studies where we are using for productivity mitigation and policy change okay so this is Eco Promise project funded by UK Space Agency so here our entire ambition is to develop empower and support to the oil farm and rice growers to increase their productivity and profits so why Eco Promise because we are not only focusing on productivity and also we are thinking about ecology like gas emission and biodiversity so we are working with strong partners like Federoz Columbia and Senipalma so we are collecting the farm data UAV data and satellite data to predict the decision support system to give the growers and farmers so here the knowledge is free of course it's free for the growers and federation so the decision is free so we are the decision is going to help the value chain players such as equipment providers insurance banks and processors and traders so this is the overall idea of this project so this is funded by UK Space Agency so this project you know what we are measuring is you know we are taking time series data from Sentinel 2 which is free 10 meter resolution to you know monitor the big farm and we are mapping yield mapping and input management like how you can spend your water and nitrogen and also land cover mapping okay which is very important to improve your productivity so next exciting project is funded by MAF Ministry of Agriculture Fisheries and Forest by Japan government in this project we are developing cultivation management system so one of the issue in Colombia is improving animal productivity right the mainly the animal productivity is based on your posture management productivity so there is this project we are utilizing ikkakashi sensor and satellite to improve the productivity of the silvi postural farmers and also we are providing the improved posture variety so that you can apply less fertilizer so right now the animal productivity is very low that is 0.6 head per hectare but our ambition is to improve with higher productivity but less environmental footprint no cutting tree no deforestation no over grazing but applying less fertilizer that is the overall ambition of the project so next interesting project we are working with IDB lab thanks thank you so much for your great support this main project you know we are improving the value chain of the rice farmers we are mainly focusing on milling company through IoT technology like is the master brain artificial intelligent brain behind this project we are linking IoT with milling company consumers and farmers community is a great idea of the business the expected output of this project is high value rice value added rice right so whatever you may produce but if you are getting less head rice recovery you know you cannot sell the product right so we are expecting the great output high value rice higher productivity organic rice so we are improving organic value chain linking consumers farmers and milling company and also traceability right so right now everybody is diet oriented so they are like organic rice so the consumers can trace what kind of products this milling company is producing and also linking farmers to the market and milling company so right now we are working with 760 local farmers in Colombia those who have 100 hectare of land and also we have a diversity of farmers from young people 70% African Colombian farmers 12% indigenous and 20% women farmers that would be the great excitement thing next this is one of the you know case study we made so the Ikakasi kind of sensor you know the great opportunities the accuracy you know how much you are predicting right that's very important so you can clearly see this graph you know when the temperature is increased your yield is very low so Ikakasi kind of accurate sensor predicting the temperature so you can clearly see above 900 your yield is predicting so we are sending the alert to the farmers when you have to harvest your product right or delay your harvest so that way you are improving the building productivity head rise recovery the profit is improving so this is one of the things we are doing with the IDB lab and another exciting project we are working with Africa so right now you know banana is a major crop but a lot of diseases are you know emerging so now the this is called fusarium right now I have in Colombia so this is one of the outbreak so what we are doing we are connecting multi sensor it's not like a single sensor like using only drone or only satellite we are connecting drone satellite and app artificial intelligent app we develop using great models we are developing to identify the disease after that we will map this map will help to the government farmers scientists and everything so the project is going very well this is our overall idea we are utilizing satellite drone and cell phone images so right now we develop the Tumaini app which is free to everyone so you can download you have an offline model and online model you don't need internet so you can identify the disease if you are using online model it is the added advantage for us because your data coming to us so it's very helpful to map the disease and you can predict the disease alert very quickly so this is one of the accuracy bunchy top of banana is one of the very notorious disease from Asia so this app is predicting 98% with accuracy in offline model you don't need internet so it's another exciting project we are working with IDB the satellite is not only for productivity climate mitigation or something no we are also you know measuring the impact so IDB putting back top project this is one of the agriculture innovation project they are giving the voucher to the farmers to improve the irrigation and also posture so we are monitoring how the back project impacting the farmers in a real situation so we are capturing the images before Pacta project and after Pacta project how the farmers are shifting the cultivation from permanent crop to temporary crop from the year so it's a great case studies I showed here so so many things we can do a satellite I am strongly believing using satellite technology integration of IoT and drone we can do wonders for the business and finance thank you so much for the entire opportunity here my team also present here so they are very excited about the webinar any questions we can able to answer and also I am thankful to all the collaborators like UK space agency and Agri Compass without their support we cannot make this kind of exciting studies thank you everyone those who are watching this seminar thank you so much thank you great thank you very much Michael indeed it was a great variety of geographic carriers crops technologies applications so I think it gave us the opportunity to have plenty of ideas of potential applications here in the region thank you again and with this I believe we finalized this panel to the audience if you want to post questions we're out of time but if you want to post questions at the Q&A please Nathan Armando Pablo Michael if you could reply to any question they posed at the chat thank you and we'll let it here and pass to the next panel thank you very much everyone thank you 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 a mi colega Carmen que moderará el siguiente panel que presente por favor panelistas, muchísimas gracias Carmen Gracias Leti por la introducción en este panel vamos a debatir cómo incrementar la eficiencia y cómo minimizar el riesgo percibido en el sector con estas nuevas tecnologías digitales, en el banco venimos trabajando en los cinco últimos años en identificar esas barreras, en diagnosticar qué tecnologías hay y en hacer de puente entre las instituciones financieras, el sector agro y los emprendedores y en este panel nos vamos a plantear esa pregunta ¿cómo pueden ayudar estas nuevas tecnologías digitales a reducir esta percepción de riesgo? Y para ello tenemos un panel muy completo, en primer lugar hemos invitado a Victoria Alonso Pérez la señora Alonso Pérez es CEO de ChipSafe ella es ingeniera emprendedora inventora y ha recibido múltiples premios tanto de diferentes instituciones como el concurso de jóvenes innovadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 2012 en el 2013 de la Organización Mundial de la Provinidad Intelectual también el BID la seleccionó como startup innovadora de América Latina el MIT como innovadora del año en Argentina y Uruguay ella por lo tanto tiene una faceta de emprendedora y su pasión además es el espacio entonces Victoria desde tu perspectiva de aprendizaje de fundación de esta startup ChipSafe mi pregunta para ti sería ¿cómo fue tu experiencia de apoyo y de crecimiento de tu plataforma de innovación y cómo crees que podría ser el papel de las instituciones financieras para promover ese apoyo de creación de crecimiento de startups y de innovaciones para el sector gracias Hola a todos un gusto estar acá muchas gracias por la invitación yo empecé la empresa en el 2012 en ese momento bueno era como que había en Estados Unidos había creo que bastantes startups que estaban arrancando pero en América Latina todavía no había mucho por ejemplo no había mucho incubadoras o aceleradoras como hay por ejemplo hoy en día que se ayuda muchísimo pero sí una cosa que a mí me resultó súper útil fue poder conseguir medios de poder conseguir fondos a través del Estado porque cuando uno arranca una empresa cuando querés validar tu proyecto sobre todo mi proyecto era un proyecto que involucraba hardware nosotros en Chipsafer lo que hacemos es nosotros tenemos una plataforma donde podemos monitorear y detectar anomalías en el comportamiento del ganado de forma autónoma y remota entonces los animales utilizan un collar que transmite información de GPS y acelerómetro o sea de geolocalización y de movimiento a la nube en donde nosotros después analizamos todos los datos y se los vendamos al productor rural entonces bueno nosotros teníamos una componente de software y una componente de hardware el hardware por lo general consume muchísimo capital entonces para nosotros fue muy bueno primero la empresa empezó con haber ganado la competencia de jóvenes innovadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones eso nos dio unos fondos iniciales muy poquito pero por lo menos fue para empezar la empresa y después nos presentamos a un fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay que nos dio un fondo no reembolsable que era para prototipo de potencial innovador y con eso todo el primer año pudimos hacer el primer prototipo que nos ayudó muchísimo porque bueno no tuvimos que ir a un inversor cuando solo teníamos una idea sino que pudimos esperar a ya tener un producto más un prototipo en ese momento validado las instituciones financieras son súper importantes para los emprendedores también obviamente sobre todo para ayudar en la innovación y más que nada en todo lo que tenga que ver con emprendimiento social que el emprendimiento social es un emprendimiento que además de querer tener un beneficio de generar ingresos también tiene un impacto positivo en el medio ambiente y yo creo que en América Latina ese es un lugar fantástico para tener muchísimos emprendimientos sociales y las instituciones financieras pueden ayudar muchísimo no de verdad solo de por ahí si se proveen fondos que hay muchas instituciones financieras que siempre proveen fondos a startups pero también en el sentido de ayudar a los clientes a que puedan comprar los productos de estas empresas chiquitas que bueno que es muy difícil para una empresa chiquita poder hacer una financiación de un producto y entonces bueno las instituciones financieras pueden ayudar en todo eso entonces me parece que es súper importante para todo el ecosistema emprendedor y para que cada vez haya más emprendedores también muchas gracias Victoria mi segundo panelista que quiero presentarles es el señor Gabriel Tinguitela él es director de innovación de CREA en Argentina CREA es una ONG técnica sin fines de lucro que tiene ya 60 años de vida en Argentina y nuclea más de 2.000 productores háganse idea de que entre el 6 y el 8% de la producción de los principales cultivos extensivos están en CREA y ha sido también responsable del proyecto Triguero durante más de una década es un software basado en el uso de modelos de simulación agronómica que brinda soporte a la toma de decisiones de los productores tanto en Argentina como en la región y es fundador de Glimax que es una empresa agropecuaria que lleva a cabo actividades agrícolas ganaderas con implementación de programas de precisión entonces él nos va a dar una perspectiva más desde el punto de vista del productor y mi pregunta para ti sería ¿cuáles son los desafíos que has identificado en la adopción y en la puesta en valor para el productor de estas nuevas tecnologías digitales de IoT en general de las tecnologías digitales ¿cuál es tu experiencia en CREA de tecnologías que han funcionado que han sido adoptadas y cómo podrían las instituciones financieras apoyar a fomentar la inversión en estas tecnologías digitales gracias hola María Carmen bueno muchas gracias por la invitación y un placer compartir este rato aquí con ustedes bueno el proceso de adopción de una tecnología tiene unos cuantos pasos digamos primero lo primero que hay que decir es que todo arranca porque primero hay que conocer cuál es la oferta de soluciones tecnológicas digitales disponibles y en muchos casos hay mucha gente que desconoce cuál es la disponibilidad de soluciones al momento y en parte no se conoce porque los desarrolladores de las tecnologías no lo comunican o lo comunican de forma deficiente usando canales de comunicación que quizá no son los mismos que usan los productores agropecuarios y en parte también es cierto que no se conocen porque quizá muchos productores agropecuarios no asumen un rol muy proactivo a la hora de ir a buscar y de ir a detectar cosas nuevas y eso tiene que ver quizá en algún punto o en muchos casos tiene que ver con cosas tan básicas como que no hay tiempo disponible para dedicar a esa tarea porque el día a día lo que tiene que hacer el productor en el día a día no le deja tiempo disponible como para dedicárselo a buscar qué es lo que existe ese es el primer punto para mí después el segundo punto si tuviera que categorizarlos es que incluso conociendo qué es lo que hay disponible en muchos casos la oferta de lo que propone la solución tecnológica no queda claro no queda claro porque no se comunica correctamente digamos y ahí hay un montón de hay un montón de campos de información a desarrollar no queda claro porque no se explica bien la propuesta de valor porque no se no se comunican bien cuáles son los beneficios a los que el productor puede acceder por implementar esa tecnología no se conoce no queda claro porque no se conoce cuáles son los requisitos técnicos que requiere esa tecnología para poder aplicarla en un campo si es compatible o no con las tareas que se ejecutan en una empresa agropecuaria si es compatible o no con el equipo que trabaja en esa empresa agropecuaria si es compatible con el nivel de capacitación que tiene ese equipo y eso mirando para afuera y mirando para adentro otra vez mirando para el productor nuevamente no hay gente interesada no se asume un rol proactivo en muchos casos hay responsabilidades compartidas y después la adopción bueno la adopción en sí mismo es un proceso largo y no simple que demanda no es que uno detecte una tecnología la saca de una góndola y se la lleva a la empresa y la aplica en la empresa hay que gestionar la implementación de una tecnología en una empresa hay que evaluarla correctamente y a veces tampoco está la gente indicada dentro de la estructura de una empresa agropecuaria para gestionar la implementación de una tecnología y evaluarla correctamente en algunos casos esto es peor digamos y en otros casos el beneficio que reporta una tecnología determinada es tan grande que bueno muchos de estos peros digamos de estas dificultades se solucionan más fácilmente yo siempre cito acá en Argentina en los últimos años se adoptó una tecnología para la aplicación selectiva de herbicidas en los cultivos que puede llegar a reducir hasta el 90% del uso de agroquímicos en los campos en los periodos donde no hay cultivo en los periodos de barbecho es una tecnología basada en sensores que se ubica en la pulverizadora y que trabaja en tiempo real o sea la pulverizadora hace lo mismo que hizo siempre uno le da marcha a la máquina sale a pulverizar un lote y estos sensores se encargan de detectar las malezas y aplicar el herbicida solo donde se encuentra la maleza presente en el norte del país donde los lotes son grandes donde a veces había que entrar capaz dos o tres veces durante el periodo donde no había cultivos para controlar malezas la tecnología encontró un nicho espectacular y la adopción creció muy rápidamente y la tecnología ese conjunto de sensores que yo les menciono puede valer tanto como la pulverizadora o sea no es una tecnología barata pero el beneficio es tal que la tecnología se repaga en uno o dos años en esas condiciones y la tasa de adopción de esa tecnología en ese lugar exhibe los valores más altos a nivel global incluso más que en los países de origen de esa tecnología y en otros casos quizá con tecnologías que son gratis o que cuestan muy poca plata como la propuesta de valor y el beneficio no queda tan claro la adopción se ve resentida porque no se termina de entender qué es lo que está aportando al sistema de producción lo pongo en esos dos ejemplos contrastantes como para hacer un contrapunto y que se entienda que no solo es una cuestión de costo ni una cuestión de acceso al financiamiento sino que es una cuestión que tiene que ver con el costo y el acceso al financiamiento vinculado a la propuesta de valor a lo que la tecnología propone Estupendo Gabriel nos has dado unas claves muy interesantes sobre cuál sería el aporte que tendría que tener el sistema financiero a la hora de invertir o apoyar la inversión para los productores buscar la propuesta de valor y el beneficio también para ellos para mejorar su eficiencia y en este sentido quiero presentarles a nuestro tercer panelista que es Renato Navarrete él es subdirector técnico y de redes de valor de FIRA él nos va a dar la perspectiva del sistema financiero el señor Renato cuenta con 12 años de experiencia en el sector agroalimentario y rural y en la carrera de FIRA ha elaborado proyectos de investigación económica y de análisis del sector de distintas redes de valor que FIRA luego financia actualmente lidera el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y financiera que FIRA implementa el señor Navarrete es además doble grado en administración de negocios y maestro en administración pública en New York University entonces mi pregunta desde la perspectiva de FIRA para ti es ¿qué retos son los más relevantes para permear las tecnologías al sector productivo y qué capacidades crees que están fortaleciendo institucionalmente FIRA para lograr llevar a cabo estas implementaciones las innovaciones que lleguen hasta el productor? Gracias Carmen con todo gusto buenas tardes a todos hablar del campo mexicano como hemos platicado durante toda esta sesión es hablar de oportunidades hablar del campo en Latinoamérica es hablar de oportunidades el campo es una plataforma productiva en México que alberga 5 millones de productores y es un campo de oportunidad porque se ha posicionado como un sector proveedor mundial de alimentos dentro del top 10 mundial pero también es un campo de oportunidad por lo que escuchamos en la mañana debemos ubicar que más del 80% de las unidades productivas son de baja escala y estas unidades productivas presentan limitaciones para su desarrollo principalmente la falta de financiamiento ¿por qué se enfrentan a esta falta de financiamiento? porque el sector agroalimentario como nosotros sabemos es un sector que es susceptible de riesgos la percepción de riesgo que tiene el sector inversionista es alto respecto al sector por la falta de información técnica y administrativa de los propios productores por los requisitos que instalan las instituciones financieras la actividad productiva con alta dependencia al comportamiento climático y entonces el gran reto como hemos platicado durante toda la mañana se vuelve ¿cómo rompemos esa barrera de información que tenemos? estamos pues muy conscientes y creo que lo compartimos todos en este espacio que la innovación y la tecnología la innovación tecnológica es el camino que tenemos que seguir entonces ¿qué estamos nosotros haciendo en FIRA para impulsar estos elementos de innovación tecnológica y que hemos hecho hasta el momento? la innovación tecnológica como sabemos pues va a cambiar la manera en que nosotros evaluamos analizamos a los proyectos de crédito causa una rápida transformación en todos los sectores porque nos da información del productor de su dinámica productiva de su entorno entonces FIRA como institución como ustedes saben en 65 años de historia ha implementado un modelo de negocios sostenible en 65 años basado en la provisión de herramientas financieras crédito y garantías pero acompañado muy fuertemente de acompañamiento técnico transferencia de tecnología capacitación y en este sentido en este proceso FIRA se encuentra hoy en un proceso de transformación digital este proceso de transformación digital a lo que nos obliga es a identificar dónde está la innovación en FIRA FIRA ha trabajado en cinco grandes aristas puedo mencionar cinco grandes elementos que FIRA impulsa y donde vemos claramente los elementos de innovación por ejemplo generamos productos financieros como les decía crédito garantías innovadores el tema de los bonos sociales que platicamos en la mañana bonos verdes por ejemplo tenemos también programas específicos de atención a segmentos de interés por ejemplo generamos el programa de eficiencia energética el cual está dirigido a la agroindustria y busca financiar integrar maquinaria eficiente innovadora en los procesos agroindustriales de las empresas y uno de los elementos más fuertes que tenemos es les comentaba en la vinculación transparencia y capacitación que damos a los productores a los intermediarios financieros tenemos centros de desarrollo tecnológico en donde nuestra labor activamente es identificar tecnologías de punta que permitan transformar los procesos productivos en estos centros de desarrollo tecnológico identificamos validamos transferimos estas tecnologías a los demás a los productores del sector hacemos mejoras constantes buscamos hacer mejoras constantes a los procesos internos de crédito y supervisión quisiera platicarles un poco más sobre la estrategia digital y que comentaba el actuario Elizondo en la mañana nuestra estrategia basada en dos grandes pilares el pilar fintech que nos va a proporcionar nuevos canales de atención nuevos canales para encontrar información de los productores que están demandando y por otro lado el canal geospacial que como bien platicamos o conocimos en el panel anterior pues nos proporciona el potencial de conocer en tiempo real de manera constante en las fechas más importantes el desempeño de los proyectos que tenemos en puerta y este proceso digital en el que estamos actualmente en FIRA pues sin duda que viene acompañado de varios retos y vemos retos en ambos sentidos tanto en los procesos internos como hacia afuera hacia la relación con nuestros socios de negocio como bien decía Nathan hace en el panel anterior el proceso de adopción de estas tecnologías en FIRA considerando que FIRA es un modelo de negocios es banca de segundo piso operamos con una red de intermediarios financieros a lo largo y ancho del país pues se vuelve todavía un reto más más importante en lo que estamos en este momento como FIRA es captando como decía Gabriel tratando de captar las disrupciones la tecnología que está en el mercado y que procesándola para identificar qué puede hacer sentido en proporcionar a nuestros productores a nuestros intermediarios financieros por ejemplo sólo sólo quisiera explicarles que por ejemplo nuestra estrategia espacial la información que vamos a poder generar antes durante y después del crédito pues son piezas de información que sin duda son parte o deben ser parte de la toma de decisiones de los de los intermediarios financieros y de los productores nuestra misión como FIRA es proporcionar hacer pública esa información de la manera más eficiente para una toma de decisiones oportuna cuáles son los retos cuáles son las barreras que nosotros pues vemos el proceso de disrupción como ustedes saben siempre cuesta trabajo entonces en los procesos internos en los procesos de crédito que tenemos ahorita con nuestros intermediarios financieros pues nos toca hacer ese análisis como el impacto que va a tener el insertar estos procesos y cómo solventarlo sin duda FIRA como una institución de segundo piso con 65 años de historia en el país está en una posición muy saludable para poder impulsar los cambios de política que puede haber tanto hacia los intermediarios financieros como hacia una coordinación sectorial en el país además los retos que vemos que se han comentado en este espacio pues bueno los temas de brecha digital infraestructura vemos muy claramente el reto de la alfabetización digital los bajos niveles de adopción de tecnologías pues es un reto que como FIRA les acabo de comentar a través de las estrategias de transferencia de tecnología capacitación buscamos activamente romper vemos también pues algunos temas de costos de la tecnología como bien hablaban los proveedores de tecnología pueden ser todavía limitados en el país lo cual pues tiene implicaciones en el costo pero creo que muy importante es traducir poder traducir las innovaciones que encontramos que están disrupiendo el mercado y transformarlas en soluciones prácticas por ahí comentaba Gabriela no es solamente el financiamiento y la tecnología es tener una visión de mercado que es mucho de los modelos de negocio que impulsa FIRA modelos holísticos en los que tenemos el rol de la tecnología como catalizador del proceso productivo pero tenemos muy claramente la parte comercial y obviamente la parte productiva quisiera terminar pues solo solo recalcando que si bien vemos observamos retos el tema o quizá el gran hito va a ser la coordinación que podamos lograr tanto a nivel sectorial como con obviamente las propias empresas privadas e instituciones del sector regreso contigo Carmen muchas gracias Renato por compartir la trayectoria les voy a presentar al cuarto panelista Guillermo Salvatierra es CEO de Frontex Guillermo tiene un grado de ingeniero mecánico máster en economía y programa ejecutivo de Singularity University tiene una trayectoria muy larga de 10 años en proyectos generados con aplicación de tecnologías digitales desarrollo de inteligencia artificial para el agro y para otros sectores como CEO de Frontex es una empresa pionera en Argentina en la aplicación de tecnologías de sensado remoto satelital e inteligencia artificial para el sector agro en estos años ha venido trabajando además con la NASA con la agencia espacial italiana con la agencia espacial en Argentina y tiene múltiples cargos adicionales anteriores a esta labor entonces mi pregunta para ti Guillermo desde tu larga trayectoria en trabajos y aplicaciones de nuevas tecnologías en el campo sería la siguiente ¿qué resaltarías como experiencias pasadas recientes de aplicaciones de nuevas tecnologías para ser adaptadas por los productores y qué es lo más relevante en la actualidad y hacia dónde vamos en el uso de artificial intelligence machine learning ¿qué puede ser de impacto en la reducción de riesgos tanto para el productor como para el sistema financiero? ¿qué es lo que tú ves del antes el ahora y el después en estas tecnologías gracias Buenas tardes gracias Mari Carmen bien voy a tratar de sintetizar alguna respuesta breve en relación al conjunto de cosas entusiasmantes que propones como pregunta quizá la respuesta en primer lugar voy a aclarar que lo voy a hacer desde la experiencia nuestra en Frontec una empresa que lanzamos en el año 2014-2013 para hacer aplicaciones de utilización utilización de recolección de datos con tecnologías de sensado remoto satelital y de clima y todos esos datos los reuníamos y los juntamos con los datos de los productores y los procesamos con tecnologías de procesamiento de software como la inteligencia artificial y computer vision machine learning u otras análisis estadístico para ofrecer productos que hoy en día se usan en la Argentina en buena cantidad ya nosotros hemos hecho en las últimas campañas por ejemplo cada campaña alrededor más de 3 millones de hectáreas de servicios con productores alrededor de 5 mil productores y en muchos de los casos usando esto los productores en el campo estas tecnologías usando dispositivos móviles entonces esto es una realidad que ya lentamente ha ido creciendo desde que nosotros arrancamos y pensamos que va a seguir esta misma tendencia y que tiene que cada vez impactar más ahora lo que está claro me parece es que todavía hoy estas tecnologías son principalmente aprovechadas por los productores más grandes nuestros clientes son principalmente grandes empresas de agro de la Argentina que incorporan estas tecnologías a sus procesos de trabajo y utilizan Frontex para decidir cuánta cantidad de fertilizante ponen en cada píxel de cada lote cuánta densidad de semilla ponen en cada píxel de cada lote para monitorear los lotes durante el cultivo o para análisis de qué factores han impactado más o menos en la performance usando los datos píxel por píxel para cada lote de nuevo todo esto está reunido en nuestra plataforma y esto sucede pero principalmente para grandes productores pequeños productores todavía no y el otro gran desafío que tenemos me parece es que buena parte somos de las pocas plataformas independientes que existen buena parte de las tecnologías de digitalización del agro y de aplicación de inteligencia artificial o nuevas tecnologías en el agro están siendo utilizadas principalmente por las compañías multinacionales de insumo o equipamiento o de maquinarias que las utilizan para apalancar sus productos y que eso no necesariamente está alineado ni necesariamente tiene como prioridad el lado del productor esto es una mayor rentabilidad esto es una mayor sostenibilidad en el caso y creo que ahí tenemos otro segundo desafío no solamente ampliarlo hacia más cantidad de productores especialmente los más pequeños sino que además llevar las tecnologías sacarlas de tecnologías que apalancan otros insumos otros manejos que no son quizás los manejos más adecuados para los productores pero manejos agronómicos y llevarlas hacia objetivos que están más definidos quizás del lado del productor y por último respondiendo a qué se viene y relacionado con los temas de riesgo agropecuario me gustaría decir que nosotros ya estamos trabajando en utilizar estas tecnologías para evaluar y medir mucho mejor el riesgo agropecuario el riesgo agropecuario es conocido tiene diferentes fuentes el climático el sanitario el de precios bueno muchos de ellos podemos atacarlo del lado de los datos por ejemplo nosotros hacemos procesamientos de datos en cada lote en cada zona podemos medir el riesgo de que se inunde el nivel de performance a través de un proxy de rendimiento en los últimos 30 años cada campaña que ese lote estuvo cultivado o hacer una estimación de lo que va a rendir con los datos que tenemos durante la campaña a través de tecnologías de machine learning que nos permite clasificar cultivos y estimar los rendimientos futuros de acuerdo al estado de los cultivos de acuerdo a lo que podemos saber de nuevo siempre sensando lo mismo sensando el suelo sensando los cultivos a través de tecnologías satelitales y sensando la atmósfera que rodea esa pequeña porción de suelo ese lote que estamos analizando creo que con esto termino por último estas cosas nos permiten pasar de los viejos sistemas de evaluación de riesgo agropecuario que tiene hoy en día el sector financiero en la Argentina y por eso estamos trabajando con alguien en relación a esto que iban principalmente a medir a hacer un scoring de la vieja performance financiera del productor o un scoring o una evaluación de los activos o de los últimos balances para pasar a evaluar efectivamente los riesgos del lote los riesgos que hay en cada lote y con cada cultivo en cada campaña basado en la historia de la performance de esos lotes entonces de alguna forma empezar a medir el riesgo por proyecto por cultivo y esto tendría que beneficiar a aquellos productores que aunque sean pequeños tienen buen potencial buena capacidad de manejo y han tenido una buena historia que les permita disminuir los niveles de intereses que pagan conseguir mayores plazos en definitiva poder hacer una asignación del crédito más basada en datos que en evaluaciones financieras de activos que tiene un sesgo normalmente que castiga al pequeño aunque el pequeño sea bueno y tenga buena capacidad agrícola creo que con esto redondeo un poco tu pregunta Mari Carmen muchas gracias Guillermo y muchas gracias al resto de los panelistas creo que ha sido una aportación muy interesante desde todas las perspectivas que queríamos ver desde el punto de vista del emprendedor desde el punto de vista del productor de las instituciones financieras y también de los últimos desarrollos en tecnología entonces con esto voy a pasar la palabra a Leticia que va a finalizar el evento muchas gracias a todos por la participación muchísimas gracias Carmen bueno pues yo creo que estos cuatro paneles nos permiten ver como un sector que está lleno de retos tenemos el reto de reducir la pobreza que es muy fuerte en este sector que asegurar tener la seguridad alimenticia para el 2050 el crecimiento poblacional que vamos a tener va a ser bastante fuerte el tema de cambio climático el tema de la baja productividad en el sector el acceso al financiamiento pero afortunadamente yo creo que en este panel en estos paneles perdón en este seminario lo que estuvimos viendo es que a través de la innovación pues se pueden apalancar muchos recursos del mercado del sector privado a este sector a través de emprendimientos como las fintech podemos atender de manera mucho más precisa minimizar estas asimetrías de información que hacen que la banca tradicional no esté financiando este sector y vemos muchísimas oportunidades en el uso de la tecnología vemos como a través de los satélites podemos tener un monitoreo y una supervisión de estos proyectos mucho más barata y podemos tener alcances que por lo general no podríamos tener con la tecnología tradicional vemos como también a través de esta tecnología podemos adaptarnos mejor a estos cambios climáticos que van a venir en los próximos años y por supuesto ser mucho más productivos mucho más eficientes en el uso de los recursos minimizar todos los costos entonces yo les agradezco muchísimo a todos los panelistas agradezco muchísimo a mis colegas a Carmen a Pau que me hayan ayudado a Isabel perdón que me hayan ayudado a armar este webinar agradezco muchísimo a Fira la participación de todos ustedes y bueno les comento finalmente que las presentaciones van a estar disponibles en la página del evento si tuvieran alguna otra consulta alguna duda también vamos a poner a disposición los contactos de nuestros panelistas y bueno pues muchísimas gracias yo creo que fue un evento súper exitoso nos excedimos en 30 minutos todavía tenemos 156 participantes en el evento entonces les agradezco muchísimo